Muy buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, muchachos. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas noches, ¿sí? ¿Qué tal por acá? ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Daniel Chauca. Daniel Chauca, tu nombre me suena familiar, ¿ah? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Joana, Yasmin, Diego, Genie, Genie, Enie, pronuncié bien. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Michael. Yara, ¿cómo estás? Está bonito su cabaña, profe. Sí, sí, gracias, muchachos. Estoy acá en otro planeta estoy. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jack? ¿Cómo estás? Buenas noches, bebé. Oye, ¿cómo es eso, amigo? Por favor, no te regales así. ¿Cómo vas a decir eso? Ten cuidado, que acá mi esposa está leyendo todo lo que escriben. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Melgar. Voy a dictarles el seminario del día de hoy, lo que es habilidad lógico-matemática, o también conocido como RM. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Naely, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Juan, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Listo, muchachos. A ver, vamos a compartir pantalla. Las preguntas yo las he propuesto, por si acaso. Yo he propuesto las preguntas. Me he dado un tiempito de poder proyectar. A ver, un ratito, por favor. One moment, please. Voy a entrar también de mi celular para poder leer los comentarios, muchachos. Dame un minuto. Dame un minuto, por favor. Listo, ahora sí. Ahora sí, muchachos. Ahora sí, ahora sí. Ya puedo leer sus comentarios aquí en mi celular. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Siendo ya las 8 con 4 minutos, vamos con este seminario virtual. ¿De acuerdo? Seminario virtual correspondiente al curso de razonamiento matemático o habilidad lógico-matemática. Si te llegas a dar cuenta, he colocado no solamente preguntas del examen de admisión que han venido. Por si acaso, también te he colocado preguntas correspondientes a lo que han venido en simulacros anteriores. ¿De acuerdo? Y también te doy una chiquita por ahí. Hay preguntas, por si acaso, de la pre. O sea, hay preguntas que son aquí de la pre. Obviamente no he colocado el año, ¿no? Pero más o menos tú date cuenta las que tienen cuatro claves. ¿No? Hace poquito nada más, ¿no? Así que, y obviamente estamos trabajando los temas que ya hemos hecho en clase, como por ejemplo, distribuciones numéricas, razonamiento inductivo, puntos cardinales, de repente, razonamiento inductivo pero verbal, también el numérico, cuadrados mágicos, ordenamiento de información, calendarios. Creo que es un tema picante, calendarios, ¿no? Es un tema que sí o sí les va a venir, muchachos. Trasbases, traslados, ¿qué más? A ver, si no me estoy olvidando. Sí, trasbases, traslados, puntos cardinales, distribuciones numéricas también, cuadrados mágicos. Están sencillos los problemas en un nivel intermedio. Muy buenas noches, Solange, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ani, muy buenas noches. Así que, muchachos, vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos, vamos a arrancar, vamos a arrancar de una vez. Dice así, jovencitos. El ejercicio número uno, está sencillito, ¿no? Porque dice, calcule la suma de todos los números de la siguiente matriz. Y tenemos toda esa matriz, ¿no? Y si tú eres analítico, acá no han colocado el último número, mira. ¡Ulalá! Mira, no han colocado el último número. ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Fácil, no te hagas bolas tú por ello, no te compliques la vida. Recuerda, recuerda que en las columnas el último número es noventa y nueve. Y en las filas el último número es noventa y nueve. Entonces, date cuenta de que toda esa estructura es un cuadrado. Profe, no aparece, pero lo es. Entonces, tú vas a comenzar por la parte más pequeña. Recuerda, el razonamiento inductivo te dice que comiences por lo más pequeño. O sea, cuando hay un solo número. Por favor, muchachos, cuando hay un solo número. Nosotros vamos a llamarlo F1. ¿De acuerdo? Cuando hay un solo número, F1. Y el resultado, date cuenta que es 1, pues, ¿no? Porque la suma de esos números solamente es 1, pues. No hay más vuelta que darle, ¿no? Es 1. Listo. Ahora vamos con el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es cuando hay dos números en cada fila. Y en cada columna, ¿no? Ahí está, mira. Así de esta manera. O sea, va creciendo, va creciendo, va creciendo. A eso nosotros le vamos a llamar fila 2. Y, muchachos, ¿podrían decirme cuánto es la suma, entonces? La suma de los números en la fila 2, ¿cuánto es? Sencillito, ¿no? Sería 12, 12, 12, ¿está bien? Sí, estoy mal, estoy mal. 12, ¿no? 12, 12. Chévere. Listo. ¿Y qué tal si ahora vamos con el tercer caso? El tercer caso vendría a ser la fila 3, cuando hay tres números en cada fila y en cada columna. ¿Listo? Por favor, ¿podrían sumar, jovencitos? En la fila 3, ¿cuánto es la suma? 45, sí o no. Listo. En la fila 3 es 45. Bien. Qué bonito la virtualidad, ¿no? Uno dice 45 y todititos comienzan a decir 45, ¿no? Ok, ok, ok. Ahí está, listo. Y creen que por decirlo varias veces, ya está bien, ¿no? No, ten cuidado, ten cuidado, no te emociones, ¿ah? Ahora, profesor, ¿qué hacemos? Ahora la idea de aplicar el razonamiento inductivo es que cuando tú veas un caso muy grande, trates de colocarlo de manera más pequeña. Por ejemplo, ¿qué hago con este 1? El 1 de la fila, un poquito de zoom, ¿ya? El 1 de la fila para que me dé 1. ¿Alguien podría decir esto? Mira, profesor, aquí multiplique 1 por 1. Excelente, excelente, excelente. Ahí está, mira. 1 por 1. Listo. 1 por 1. Bacán. A ver, y en el caso de la segunda, ¿qué hacemos en el segundo? En el segundo caso, a ver, para que me dé 12. ¿Sabes cómo podríamos sacar el 12? 2 por 6, ¿no? Claro, 2 por 6, 2 por 6. Ahí está, mira, 2 por 6. Listo. Y en el caso de la tercera, sería 3 por 15. Pero, ¿y ahora qué hacemos? Porque, mira, el 1 que tú ves aquí, este 1 y este 2 y este 3 que estoy sombrando de amarillo. ¿De acuerdo? Esto que estoy sombrando de amarillo. Son los números de la fila, date cuenta, ¿no? Es el número de la posición que estoy analizando. Ya, pero ¿cómo saco el 1, 6 y 15? Un poco complejo, ¿no? Sacar el 1, 6 y 15. Es porque no te recomendaría que lo hagas de esa manera. Yo te recomendaría que hagas esto, ¿no? Es cierto, tratemos de buscar siempre el número de la fila. Pero en lo máximo posible. ¿Cómo, profe? O sea, el primer caso, quiero que te des cuenta que es un 1. 1, pero elevado al cuadrado. Claro, por 1, ¿no? En el segundo caso también, mira, es un 2 elevado al cuadrado, pero ahora por 3. El tercer caso también, mira, es un 3 elevado al cuadrado. Pero, ¿por cuánto, muchachos? ¿Por cuánto, por cuánto, por cuánto? Por 5. Ahora dime tú. Los números 1, 3 y 5, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas son los números 1, 3 y 5? Si te das cuenta, siempre es el último número de cada fila. El último número de cada fila. Son impares, obviamente, ¿no? Pero es el último número de cada fila, ¿no? Listo. No, cuidado, no son primos. El 1 no es primo, ¿ah? Cuidado, cuidado, papi. Cuidado, papi. El 1 no es primo. Bien, ya. Entonces, esto ya está claro. Bueno, quiere decir que en el último caso, en el último caso, yo tengo que hallar esa posición de N. Pero ya sé que el último número debe ser 99. Ok. Sí, así es. Pero, ¿cómo sacamos el número? La base, la base. ¿Cómo sacas la base? Facilito. Tienes que hacer esto, mira. Vas a tomar este número de verde, ¿de acuerdo? Le vas a sumar 1. Escucha bien, ¿eh? Le vas a sumar 1 y lo vas a dividir entre 2. ¿De acuerdo? Repito. Ese número de verdecito que acabo de sombrear, le vas a sumar 1 y lo vas a dividir entre 2. Profesor, para todos los casos, sí. Compruébalo, mira. Compruébalo, compruébalo, compruébalo. Ahí está, mira. Sí o no. 3 más 1 entre 2 me da 2. Perfecto, perfecto. Profe, y para el caso de abajo también, por supuesto, mira. Al 5 sumale 1. Ahí está, mira. Al 5 sumale 1, divídele entre 2 y te da 3. Listo. Por lo tanto, el último número, como tú ya sabes que es 99, entonces, para hallar el valor de n, tienes que hacer lo mismo. Sumarle 1 y dividirlo entre 2. Por favor, jovencitos, ¿cuánto sale eso? 50. Pero recuerda que es 50 al cuadrado. Muchachos, ahí está tu respuesta. Así es. La última fila, o en este caso la última figura, va a ser la figura 50. 50 al cuadrado por 99, ayúdenme. ¿Cuánto es 50 al cuadrado por 99? A ver, 50 por 50 por 99. 24, 75. 0, 0. Listo. La clave será la alternativa B. Así de sencillito, así de facilito. Repito, tienes que tratar de ubicar siempre en función a los números que te están dando. Siempre tienes que tratar de ubicar en función a los números que te están dando. ¿De acuerdo? Uno más. A ver, uno parecido. El ejercicio número 2. Bebecita, dicen por acá. ¿De acuerdo? Mira, dice, calcule el valor de toda esa expresión. A ver. Bonobon dice. Mira, en este caso, me parece que la respuesta es 1. ¿No? La respuesta es 1. Claro. Pero siempre debes comenzar con la figura 1. ¿Está bien? Vamos a ponerle F1, F1 o fila 1, como guste llamarlo. El primer caso, si quieres ser más teórico. Ten en cuenta que el primer caso tiene que ser de esta manera. Según la estructura que te están dando a ti, fíjate que en la parte de arriba hay 30 sumandos. Entonces, el primer caso es cuando hay solamente un sumando. Y fíjate que un sumando sería así. Ahí está. Ahora, tienes que darte cuenta que en la parte de abajo hay 31 factores. Profe, 31 factores. Fíjate, mira. Desde el 1 hasta el 31 hay 31 factores. Eso quiere decir que si tú tomas arriba un sumando, abajo tienes que tomar dos factores. O sea, uno más. Profe, ¿y cómo hacemos eso? Así, mira. Uno por dos. ¿De acuerdo? Pero recuerda, uno más. Uno más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Uno más. ¿Verdad? Por tres. Y date cuenta que al final hay que quitarle dos a todo eso. Ahí está. Y este es el primer resultado, muchachos. Por favor, creo que esto sale... Arriba sale cuatro, abajo sale cuatro. Creo que sale uno, ¿no? Uno, uno, uno. Ahí está, mira. Qué bonito. Sale uno. Sale uno, sale uno, sale uno. Vamos con el caso dos. El caso dos. A ver, ¿cómo será el caso dos, profesor? Date cuenta que en el caso dos, en la parte del numerador, tienen que haber dos sumandos. Claro. Tienen que haber dos sumandos. Profesor, ¿dos sumandos? Sí, mira. Así de esta manera. Listo. Dos sumandos. Pero en la parte de abajo no pueden haber tres factores. Tiene que ser uno más, ¿sí o no? Uno más. Uno más. Así es. Cuatro. Y no te olvides, se le quita dos. Listo. A ver, en la parte de arriba sale cuatro. Luego creo que sale dieciocho, veintidós. Abajo sale veinticuatro menos dos, veintidós. Y date cuenta que también sale uno. Ah, mira, qué bonito. En la figura dos, en el segundo caso, también sale uno. Vamos a ver entonces cómo saldrá en el tercer caso. Pues en el tercer caso tienen que haber tres sumandos, muchachos. Tres sumandos. Tres sumandos. Ahí está, mira. Tres sumandos. Listo. Tiene que ser de esta forma. Pero en la parte de abajo tienen que haber cinco factores. Ahora, resuelve eso. Si me dices que eso sale uno, el problema se acabó, ¿ah? A ver, dime, ¿sale uno o no sale uno? Yo voy a hacerlo por acá. Esta cosa sale cuatro. Esta sale dieciocho. Y si no me equivoco, esta sale noventa y seis. Creo que la suma es ciento dieciocho, ¿no? Listo. En la parte de abajo es ciento veinte menos dos. También ciento dieciocho, muchachos. Ciento dieciocho entre ciento dieciocho. Uno. Se acabó, jovencitos. Quiere decir de que todas, todos los casos que tú vas a analizar, siempre va a salir uno. Respuesta, entonces. Es uno. Ya no me interesará el número de casos, porque si veo que es una constante, que en todos ellos siempre es uno, pues la respuesta debe ser uno. Nada más. No te olvides, el razonamiento inductivo te dice que siempre comiences por la figura más pequeña, por la estructura más chiquitita, por el caso más pequeño. Vamos con el problema número dos. O, pero el problema número tres dice, ¿cuántos triángulos se cuentan en la siguiente figura? Fibonacci es otra cosa, amigo Owen. Te lo pongo por acá. Fibonacci te dice lo siguiente, de que tus dos primeros términos tienen que ser uno, uno. Y a partir de esos dos números, vas a generar el tercero, que es la suma de los anteriores. Y luego el siguiente va a ser la suma de los anteriores. O sea, el número que va por acá es uno más dos. El número que va por acá es dos más tres. Sigues. El número que va por aquí sería la suma de los dos anteriores, tres y cinco, ocho. Y así puedes continuar. Esto es Fibonacci. ¿De acuerdo? Es otra cosa, es otra cosa. Bien. Curioso porque Fibonacci no se llamaba Fibonacci. Un seudónimo que le dieron. A ver, mira, la tres dice, ¿cuántos triángulos se cuentan en la siguiente figura? Qué bonito. Entonces, comencemos, ¿no? Creo que podríamos contarlo rapidito por acá. Mira, un poquito de zoom. A ver, creo que acá habría uno, dos. O sea, si tú te basas solamente en la pequeña figura que está ahí, así de esta manera. Mira, así. Por acá. Y por acá. Ahí está, mira. Si tú te basas solamente en esa figura, date cuenta que tu figura original tiene números en la parte de abajo. Eso quiere decir que si analizas de esa manera, tendrías que colocar un solo número, que en este caso es uno. Pero eso nos da a entender de que hay dos triángulos. Dos, 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 dos. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Ahora tienes que analizar hasta la fila dos. Hasta la fila dos. Ahí está. Por favor, cuenten los triángulos ahí. A ver. Cuenta, 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 cuenta. ¿Cuántos triángulos hay? A ver. Dicen seis. ¿Seguros? ¿Seguros seis? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros, seguros? Una puestita podemos hacer. Ocho. Ajá. Aumentaron. A ver. Alguien. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Alguien que diga nueve. Alguien que diga diez, muchachos. Ya, ya, ya. Alguien que diga once. Nadie. Ok. Así es, jovencitos. Hay ocho. Cuéntanos, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Profe, solamente veo seis. Espérate, tiburón. ¿Por qué te desesperas? Mira. Chequea este triángulo de acá, mira, que estoy señalando. Oh, y ahora mira este otro triángulo de rojo. Oh, muchachos. Quiere decir, entonces, de que no hay seis. ¿Cuántos hay? Ocho. Seis vendrían a ser los chiquititos. Los pequeños, si quieres llamarlos así. Pero antes de contar los triángulos, no te olvides de colocar los números. Eso es importante, muchachos. Estos números nos van a permitir a nosotros poder encontrar los resultados. En el segundo caso es ocho. A ver, muchachos, en el tercero. ¿Cómo será en el tercero? Creo que con el tercero ya será suficiente. Vamos, si quieres, analizamos un cuarto caso. Ahí está. Listo. ¿Cuántos triángulos hay? A ver, cuéntenlos. Cuéntalos, papi, cuéntalos, cuéntalos. ¿Ciento catorce? No. ¿En serio? ¿Ciento catorce de verdad? ¿O no? Dieciocho. Vamos a contarlos. Despacio, despacio, tigre. Despacio, despacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ahora los medianos. Trece. Catorce. Quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Listo. Ahí está. Hay dieciocho triangulitos. Bien. Pachos, la pregunta va a ser esta. ¿Qué hago con los números que están en la parte inferior, vamos a llamarles los números de la base, para que me den estos resultados? Por ejemplo, a mí se me ocurre decir esto, ¿no? El primero es dos por uno, ¿sí? En efecto, es dos por uno, ¿no? Porque nadie discute eso, ¿no? Dos por uno, claro. Y el segundo, corrígeme, ¿no es un dos por cuatro? ¿Sí? Es un dos por cuatro. Consulta. ¿Y el tercero no es un dos por nueve? ¿Sí? Es un dos por nueve. Ahora, quiero que tú me digas, ¿cuál es el número que siempre se repite? Eso es una constante, el dos. El dos es una constante. Esto es algo que siempre va a ocurrir. O sea, siempre va a haber un por dos. Quiere decir que en tu gráfico original, que no sabemos la respuesta por si acaso, siempre va a estar el dos. Ya, pero ¿cómo sacas el número del costado? ¿Cómo sacas que es uno, cuatro y nueve? Pues ya tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que el uno, cuatro y nueve son cuadrados perfectos. Por ejemplo, el cuatro es un dos al cuadrado, el uno es un uno al cuadrado, el nueve es un tres al cuadrado. Y ahora viene la pregunta, ¿de dónde, Michi, sacas el uno? ¿De acuerdo? ¿De dónde sacas el uno, el dos y el tres? ¿De dónde? Es el último número de la base. Así es, miran. Este uno es el último número de la base. Este dos es el último número. Este tres es el último número. Por lo tanto, muchachos, quiero que me digas, en tu estructura original, ¿cuál es el último número? Cincuenta. La fórmula debe ser dos por cincuenta al cuadrado. Este cinco mil, ¿sí? Ilústrame papi, ilústrame tigre, ilústrame tiburón, tiburona. Ilústrame, sireno. ¿Sí? Cinco mil, ¿no? Listo. La clave es la D. La D, profe, la D, la D, la D, la D. Ya está, la D, respuesta. Muy bien. Ahora vamos con uno de lo que es conteo, o en este caso, como tú lo conoces, razonamiento intuitivo, ¿no? Verbal. Dice, en el siguiente arreglo triangular, ¿de cuánta manera se puede leer Dalia a la igual distancia mínima de una letra respecto a la otra en cada lectura? Hmm. Ten cuidado. Hay algunos ejercicios que no te dicen a igual distancia. Profe, ¿qué significaría si no te dicen igual distancia? Ah, eso lo has tenido que ver en clase, por si acaso, ¿ah? Ten mucho cuidado. Profe, ¿cómo es eso? Lo que pasa es esto, mira. ¿Qué tal si tú quieres leer tallarín? Por ejemplo, ¿no? Yo te pongo este arreglo. Mira, si no estuviera esa parte donde dice a igual distancia, entonces, ¿sabes cuánto vale L? La primera L, mira, por acá sería 1, 1, 1. Por acá es 1. Por acá es 2. Y por acá es 1, ¿no? Luego este 2 baja, lo convierte en 2 a la L. Luego este 1 viene al medio, este 1 viene al medio, sería 2. Y por acá 2. Claro, porque este 2 baja, ¿no? Y sigue bajando después, ¿no? Esta A es 2, esta A es 4, esta A es 4 y esta A es 4. Eso ya lo conoces. Bien. Eso no tengo por qué repetirlo. Pero, ¿qué pasaría si el problema ya no dice a igual distancia? Uy, muchachos. ¿Sabes qué pasaría si el problema ya no dice a igual distancia? A ver, ¿alguien sabe? Harías esto, mira. Un poquito de zoom, ¿ya? Por acá. Esto es 1. Esto es 1. Esto es 1. Esto es 1. Esto es 2. Y esto es 1. Pero a igual distancia, a igual distancia implicaría que ahora, perdón, si ya no te dicen a igual distancia, si solamente te dicen de cuántas maneras se puede leer tallarín, entonces esta L es 3. Ilústrenme, ¿por qué? ¿Sabes por qué esa L es 3? Porque viene el 2. Y esta L se puede volver a repetir. O se puede volver, se puede repetir, mejor dicho. Ese es el detalle de tener en cuenta en este tipo de problemas, muchachos. Cuando te digan a igual distancia o no te digan a igual distancia. Bueno, en este caso, el problema sí te dice a igual distancia, ¿no? Dame un minutito. Espera un ratito, por favor. Acá está. Sorry, sorry, sorry. Lo moví, lo moví, lo moví, lo moví, lo moví. Acá está. Por si acaso, ¿no? El problema sí te está diciendo a igual distancia. Ya está. Bien. A ver, ¿cuánto le salió este ejercicio? ¿Cuánto le salió? La 63. Perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Primero copiamos el gráfico. No te vas a poner a contar, pero no seas malo. No seas malo. No te vas a poner a contar, pues. Lo que tienes que hacer acá es el triángulo, ¿sí o no? ¿Sí te acuerdas, no? El triangulito, la fórmula. ¿Sí recuerdas, no, muchachos? ¿Cómo era la fórmula? Sí, ¿no? Es 2 elevado a la cantidad de letras menos 1, ¿no? Este triangulito también va a ser para el otro lado. ¿Sí? Y fíjate que ese triangulito también se repite por acá. Vamos a ponerlo de distintos colores, ¿ya? Para que los notes. Ahí está. Y recuerda que cada triangulito cumplía la fórmula, ¿no? Que era 2 elevado a la cantidad de letras, o sea, 2 a la 5 menos 1. ¿No? Esa era la fórmula, ¿no? 2 elevado a la cantidad de letras, pero esa cantidad de letras menos 1. Ahí está. Bueno, ya sabes que esto es 16. Obviamente, ¿no? 16. O sea, si cada triángulo vale 16, si cada triángulo vale 16, tanto el de naranja, o el de, perdón, el de celeste, el de verde, y el de morado, si todos ellos valen 16, la respuesta debería ser 16 por 4. Pero hay algo que está mal. Y es que si tú te das cuenta, la palabra Dalia lo ha repetido en un caso. Profesor, ¿hemos repetido? Sí. ¿Cuál, profesor? Esto de acá, mira. Lo ha repetido para dos triángulos. Profesor, ¿es el único caso que se repite? Sí. Es el único caso que se ha repetido. ¿Y sabes cuáles son esos dos triángulos donde lo ha repetido? Tanto el de rojo, el de la derecha, como el de celeste, el de la izquierda. Así que la respuesta para este ejercicio, yo me animo a decir que sí, es 16 por 4, pero al final le quitas 1. Y la respuesta sale 63. Listo. Listo. Eso es todo, muchachos. 63. Pascal nunca falla. Así es, Pascal nunca, nunca te va a fallar, Pascal. Te puede fallar ella, pero Pascal nunca te va a fallar. Eso así tenlo en cuenta. ¿Está bien? Pascal te puede fallar, obviamente te puede fallar. No, no, Pascal no te va a fallar, te puede fallar ella. Bien, tocaría a las 5. ¿Qué te parece si antes de hacer las 5 hacemos un ejercicio un poco más sencillo? El problema 30. Muchachos, el problema 30, me puede fallar Pascal, pero me puede fallar el profe. Hoy, ¿cómo es eso, Melina? ¿Cómo es eso que yo te voy a fallar? No seas malo. Ahorita hacemos cronometría. Tranquilos, 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 muchachos. Quiero acabar todos. Quiero que me entiendas eso. Así que vamos con uno facilito ahorita. Facilito, facilito. La 30, la 30. A ver, respuesta muchachos para la 30. Ya para acabar, dice. No, no, no seas malo. Mira, dice, es un problema de la pre, por si acaso. Es un problema de la pre. Profe, ¿de qué año? No me preguntes el año porque no me acuerdo. ¿De acuerdo? Pero es un problema de la pre. Dice, coloque un número que corresponde en cada rombo con un signo de interrogación. Cada fila de rombos es una secuencia numérica y las flechas indican números comunes en cada fila o secuencia. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que te indica una secuencia? Muchachos, a ver, explíqueme, ¿qué significa una secuencia? Ya, fácil, sale la A, ¿no? Pero tienes que explicarme qué es una secuencia, pues. ¿Qué entiendes tú por una secuencia? Pueden activar su audio, ¿no? Tengo entendido de que sí pueden activar su audio. Ah, su, doscientas personas. No me había dado cuenta, muchachos. Una serie. Bueno, una serie es otra cosa, amigo Jesús. Ten en cuenta que cuando el problema te diga una secuencia, ¿qué tal si lo jalamos por acá? Jalamos, jalamos, jalamos. Jalamos una nubecita. ¿De acuerdo? Jalamos una nubecita. Una secuencia. A ver, ¿qué significa una secuencia? No me han respondido, ¿ah? ¿Qué cosa creen que es una secuencia? Una serie de elementos que guardan una... Sí, 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 sí. Muy bien, Juan. Es una idea. Esta, esta, la idea de José me gusta más. Seguir un patrón, profesor. Encontrarle un patrón. Muy bien, Juan. Muy bien, muy bien. Sí, hay que encontrar un patrón. Mejor dicho, cada vez que el problema te diga una secuencia, es porque debes analizarlo como una sucesión. Y recuerda que en una sucesión es un conjunto ordenado de elementos. Los cuáles tienen que tener una ley de formación. Profesor, ¿cómo una ley de formación? O sea, muchachos, tus números tienen que tener un patrón a seguir. Y tú lo que tienes que hacer es encontrar ese patrón. Listo. Muy bien. A ver, al toque, muchachos. Si en la primera fila tenemos 1, 3, 9, 27. ¿Quién es el que sigue? ¿Te das cuenta de que todos son potencias de 3, no? Claro. Y si son potencias de 3, entonces, ¿qué número debe seguir? 81. Ahí está. Mira, qué bonito. 81, sí o no. Sí, profe. Ahí está. Mira, 81. Pero nos damos cuenta de que este 81 tiene que repetirse por la flecha, ¿no? Ah, mira, qué bacán. Eso quiere decir de que aquí debe seguir el 81. Vamos a la fila 2. O en la segunda fila, mejor dicho. Segunda fila de rombos. Tenemos el 63, 72, 81. ¿Cuál ha sido la secuencia, muchachos? ¿Cuál ha sido la secuencia? Sencillito, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, mira, ¿sí? Vamos a colocarlo, ¿no? No vaya a ser que me diga, profe, ¿por qué salió eso? Ya, no te preocupes. Por acá, por 3. Listo. Por 3, por 3 y por 3. Ya. Y en la secuencia de abajo, facilito, en la secuencia de abajo ya no va a ser una multiplicación. Ahora va a ser una sustracción, o perdón, una adición. Le vas a sumar, ¿cuánto? 9. Claro, porque tienes que encontrar un patrón, ¿sí o no? Tienes que encontrar un patrón. Como sea, debes encontrar un patrón. Más 9. Más 9. Más... Ah, mira, ¿cuánto es 81 más 9, muchachos? 90. 90. El siguiente número es 90. Pero recuerda, como hay un patrón, entonces el que sigue es el que me interesa a mí. ¿Sabes cuál es el número que sigue? 99. Siguiendo este patrón, tiene que ser 99. Ahí está. Pero recuerda que el 90 es el que se repite. ¿Verdad? A ver, mira, y ahora, encuentra tú el patrón. ¿Cuál es? 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 Hacia la izquierda se le suma 10 y hacia la derecha se le resta 10. Claro. Si tú te vas de izquierda a derecha, muy bien, amigo, muy bien, muy bien. Le vas a restar 10. Recuerda que siempre tu patrón tiene que tener un orden. Así que como en todos los casos de arriba están trabajando de izquierda a derecha, procura de que siempre sea así, de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Pero también le puede ser al revés. No pasa nada. No pasa nada. También puede ser al revés. Y fíjate que cumple. Mira, ahí está. Ahora necesito que pienses. ¿Qué número crees que irá en este último casillero? Para que cuando le quites 10, te dé 100. 110. ¿De acuerdo? 110. Profesor, ¿qué te piden hallar estos números que estoy sombreando de celeste? Muchachos, la respuesta tiene que acabar en 9. Hay dos claves que acaban en 9. Caballeros, súmalo entonces. Sale la A. Alternativa A. Bacán. Le dije que era facilito, sí o no, pero tienes que saber qué cosa es una secuencia, ¿no? Han visto que la rectora, ¿no? Hace un par de, no, 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 hace ya casi dos meses, dijo, ¿no? Que el examen iba a ser, iba a volver al examen de suficiencia. ¿Qué era un examen de suficiencia? La entrevista personal, ¿no? Y creo yo que tu, tu léxico tiene que estar empapado en base a la carrera que tú vas a postular, ¿no? Pero no solamente ello, y es que si es una entrevista personal, los mismos profesores que te van a evaluar, van a ver o van a darse cuenta de que si sabes o no sabes el tema, por cómo lo explicas. Problema número 26, muchachos. Dice así. Entrevista personal, dice seminario, entrevista personal. Y, bueno, todavía no ha dicho que va a ser para este examen la rectora, pero si ha anunciado de que va a haber un cambio, pues muchachos, agárrense de su asiento, ¿no? Las entrevistas, bueno, me imagino que son personales, ¿no? Me imagino que deben ser personales, no creo que hagan entrevistas de a tres, ¿no? No, 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 profe, hay besos de a tres, ¿cómo que no? Bueno, puede ser que sí, ¿no? Pero, a ver, profe, regresa a la repositiva anterior, ya, ahí está, ahí está, ahí está, muchachos. Tómale tu fotito de una vez. Recuerda, te dice en secuencia, entiende que es una sucesión, nada más. Listo, se emocionaron, ¿no? Sí, papi, se emocionaron, ¿no? Bien, les decía la veintiséis, la de acá. Mira, también es un problema sencillo, te dice, en la figura se muestra, escúchame bien, en la figura se muestra una torre formada por dos, por casillas rectángulos simples. El número en cada una de las casillas es igual a la suma de los números de las casillas sobre las que se apoya. Complete los números que faltan y ahí es la suma del menor y el mayor número que falta. Bien, muchachos. A ver, ilústrenme, ¿por dónde quieren empezar? ¿Por dónde quieren empezar? Creo que empezaríamos por el cuatro, perdón, por el seis, ¿no? El seis, o sea, el numerito que va por acá, ahí está, mira, es el seis. Chévere. Listo. No sé si es el menor, ¿ah? Aparentemente sí. En la veintisiete. Pero, Paula, Paula, Paulana, Paula, Paulana. Ahorita hacemos la veintisiete, tranquila, tranquila, tranquilo, muchachos. Sí, sí, claro. Allison, no te preocupes, yo al final yo le paso todo a la tutora. Aquí a la tutora yo se lo mando por WhatsApp y ella ya se lo reenvía a todos ustedes. No hay problema en esa parte. Pero igual si quieren tomarle fotos, le toman fotos. Ahorita hacemos la veintisiete, no te preocupes. Primero acá vamos a terminar. Bien, le decía por dónde empezamos. En realidad tú debes empezar por la base, porque te dice que los números o los casilleros que están en los bloques, siempre es la suma de los dos que están apoyados, ¿no? Listo. Entonces, si él es A, si yo le pongo A, date cuenta de que acá es veinte más A. Acá, un poquito más grande creo, ¿no? Ahí está. Veinte más A. Listo. Cosa que el que está a la derecha va a ser diez más A. Ya puedes irte hacia arriba. Me parece que en la parte de arriba es veintiséis más A. Sí, ¿no? Veintiséis más A. Y el que está a la izquierda vendría a ser treinta más dos A. ¿Sí, muchachos? Treinta más dos A. Sí, ¿no? Bien, por lo tanto, la suma de ellos dos es cincuenta y seis más treza. Debe ser igual a ochenta y nueve. Muchachos, esto ya es todo suyo, pues. Tú puedes hacerlo, por favor. ¿Cuánto vale A? Vamos, tiburón. Vamos, tigre. ¿Cuánto vale A? Al ojo, al ojo, al ojo, al ojo. Once, ¿no? Once. Muchas gracias, señorita. Once. Entonces, si A vale once, muchachos, te piden el mayor y el menor. Creo que el mayor sería treinta más dos A. Y el menor sería seis. Confirma, confirma. Sí, está bien. Treinta más dos A y seis. Sí, ¿no? Listo. Muchachos, respuesta. Sería, este, cincuenta y ocho. Habla, tigre. Cincuenta y ocho. Sí, ¿no? Cincuenta y ocho. Ahí está. Pregunta de la pre, muchachos. Pregunta de la pre. Profeta, muy fácil. Tú sabes que a veces las preguntas de la pre vienen en el examen de la misión. Chocho. Listo. Cincuenta y ocho. Siempre hay que revisar el material de la pre, ¿no? Obviamente no todo viene, ¿no? Pero siempre hay que dar una chequeadita por ahí. Listo. Me dijeron la veintisiete. ¿De acuerdo a la veintisiete? Yo pensaba hacer la veinticinco, ¿ya? Pero vamos a hacer la veintisiete también. Bueno, la idea es hacer todo. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Veintisiete dice, en cada uno de los círculos de la siguiente figura se debe escribir un número entero. Ojo. Entero positivo. Muchachos, ilústrenme. ¿Los enteros positivos a partir de qué número son? Ah, dicen que sale sesenta y uno. A ver, a ver. Estoy sumando mal. Veintidós, veintiocho. No, está bien. Está bien, profe. Está bien, ¿no? Sí, sí, ahí creo que hay un pequeño error. Pero no hay problema, no hay problema. Dice, mira, te preguntaba, entero positivo, ¿a partir de cuándo es? Del uno, del uno en adelante. Listo. De tal forma que dos círculos estén unidos, si dos círculos están unidos por un segmento, entonces estos números contienen números diferentes, o estos círculos contienen números diferentes. Entonces, ¿cuál es el menor valor que puede tomar la suma de los seis números escritos? Alguien pensaría así, ¿no? Mira, primera forma, primera solución, primera idea. Alguien se le ocurriría de la siguiente forma. Date cuenta que hay un número, escúchame bien, hay un número que tiene contacto con los demás círculos. ¿Cuál es? El número de arriba, ¿no? ¿Estás de acuerdo del número de arriba? Sí, ¿no? Entonces, ¿alguien pensaría de que ese número tiene que ser el más pequeño? Mmm, uno. Porque son números enteros, recuerda. Entonces, análogamente aquí debe estar el dos. Por aquí tendría que estar el tres. Pero ahora viene lo bacán. Puedo repetir. Profesor, ¿por qué? Porque recuerda que los números que están unidos por una línea tienen que ser diferentes. Pero el ser diferentes quiere decir que también se puede repetir. O sea, ahí puede estar el dos. Por acá puede estar el tres. Y por aquí podría estar el dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Muchachos, ¿cuánto es la suma, por favor? Súmalo, 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 súmalo. Súmalo, papi, súmalo, súmalo con furia. Con furia y sin miedo. Trece, ¿no? Trece, trece, trece. Sí, sí, sí. Trece, trece, trece. Seis, seis, trece. Así es. Dime, ¿por qué crees que está mal? Porque no necesariamente debes empezar con el uno, sí o no. ¿Por qué por el uno ahí arriba? Profesor, pero quiero que sea el menor. Exacto. Como ese casillero es el que tiene más, es el que tiene contacto con los otros, entonces ese casillero tiene que ser no uno, sino que los otros deben ser los más pequeños. Profesor, ¿a qué se refiere? O sea, arriba no pongas el uno, papi. Hay dos opciones. ¿A quién quieres poner arriba? ¿Al dos o al tres? Al tres. Veamos al tres. Listo. Eso implicaría de que acá debe estar el dos, sí o no. Claro. Así es. Recuerda, podemos repetir números. Ey, papi. Ey, mi Ashiro, mira por acá. Podemos repetir números. ¿Lista? Listo. Ahí está, mira, qué bonito. Qué bonito. Por favor, dime, ¿cuánto es la suma? Oño, dice. Oño, oño. ¿Cuánto es la suma? Diez. Y una pregunta para todos. ¿Habrá alguna forma de que sea menos? ¿Tú crees que se podrá menos? ¿Qué dicen todos? A ver. ¿Habrá una forma de mover los números para que sea menos? Creo que no, ¿no? Porque recuerda que son enteros positivos. O sea, si yo acá arriba pongo al dos, entonces el dos ya no puede estar por aquí. Tendría que ser tres. Y acá tendría que ser tres. Y nos metemos en un problema porque la suma saldría más, ¿no? ¿Cuánto saldría la suma ahí? A ver. Seis, nueve, once. Once. No me conviene. Me conviene dejarlo así, ¿no? Para que sea once. ¿Está bien, muchachos? Sí, 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 sí. No, para que sea diez, sorry. Para que sea diez. Listo. Respuesta, entonces, sale diez. ¿De acuerdo? Sale diez. Bien, vamos con la veinticinco. También es un problema, muchachos, de la pre. No me preguntes de qué año, por favor, porque me he olvidado realmente. Pero es un problema de la pre, ¿no? Bien, la veinticinco, mira, dice así. Complete las casillas cuadradas con los números enteros del uno al nueve. De manera que cada sección de números sumen lo mismo o sumen igual. ¿Cuál es el menor, la menor suma de los números que están en las casillas sombreadas? Bingo. Muchachos, si te dicen qué es la suma o tienes que colocar los números del uno al nueve. Tienes que colocar los números del uno al nueve. Yo quisiera que me digas cuánto es la suma del uno hasta el nueve. Me parece que es cuarenta y cinco, ¿sí o no? Habla tiburón. Habla candy. ¿Sí? Cuarenta y cinco, ¿sí o no? Ahí está, cuarenta y cinco. Pero recuerda que como son tres secciones, entonces ese cuarenta y cinco yo puedo decir que es un tres K. ¿Por qué tres K? Porque voy a decir de que cada sección vale K. O sea, esta sección lo podemos representar por K. Esta otra sección lo puedo representar por K. Y aquí también por K, ¿no? Entonces ya sé el valor de K. Muchachos, ¿cuánto vale K? Quince. Jovencitos, ilústrenme. ¿Está bien? ¿Quince? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quince, quince, quince? ¿Está todo bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda por ahí que tengan alguien por ahí de repente, muchachos? ¿Alguna consulta quizás? ¿Alguna inquietud? ¿No, no? Ok. Entonces, recuerda esto. Dame dos números que sumados me den quince. Porque recuerda que en la tercera sección solamente hay dos números. Dame dos números que sumados me den quince. Yo podría decir nueve y seis. No sé, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Nueve y seis? ¿Sí? Claro, nueve y seis es quince. Profe, puede ser ocho y siete. Bacán, bacán, bacán. Estamos probando con nueve y seis primero. Tranquilo, tiburón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Recuerda que los casilleros sombreados quiero que sea lo más pequeño. Por eso le pongo seis. Si yo le pongo ocho y siete, ocho y siete, el sombreado tendría que ser siete. Pero probamos primero con el seis, que es el menor. A ver, ahora dame tres números que sumados me den quince. Vamos a la sección del medio. Tres números que sumados me den quince, por favor. Por acá dicen, profesor, ocho, cinco, ¿está bien? Cinco y el de arriba tendría que ser dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ahí está, mira. El de arriba tendría que ser dos. Ahora, los números que te quedan tendrían que ir al final. Por ejemplo, te está quedando el siete. Ok, siete. Te está quedando el cuatro. Ok, cuatro. Te está quedando el tres. Y fíjate que hasta ahí es catorce. Pero como yo quiero que sean los menores, acá tendría que ir el más chiquitito, que es el uno. ¿De acuerdo? No te preocupes, amigo Paolo, la clase se está grabando, ¿no? Igual yo al final les voy a pasar las diapositivas. Listo. Muchachos, ¿cuál es la suma entonces? La menor suma que hemos encontrado. La suma sería nueve. Profesor, y si pone el ocho y siete al final, tranquilo, tranquilo. Vamos a probarlo para que me creas. A ver. Acá pone el siete, ¿no? Que es el menor, recuerda. Aquí vas a poner al ocho. Listo. Ahora dame tres números que sumados me den quince. Me parece que acá tendría que estar el nueve, ¿no? No sé, me provoca el nueve. Creo que por acá podría estar el cinco. Sí, cinco, cinco. Cosa que en la parte de arriba estaría el uno. ¿Qué dice? ¿Está bien o no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Recuerda, pensando de que son los menores. ¿Está bien? Pensando de que son los menores. Listo. Ahora por el otro lado tendrían que estar los que faltan. Bueno, son el siete. No, perdón. Sorry. Es el seis. Es el cuatro. ¿Está bien? Es el tres. Y para cerrar, muchachos, el dos. A ver, ilústrenme, jovencitos. ¿Cuál de los dos casos te salió el menor? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Vamos, tiburón. Izquierda. Izquierda, sí o no. Ahí está. Ten en cuenta de que cuando un problema te diga lo mínimo, siempre empieza por lo mínimo, entonces. Profesor, y si dijera lo máximo, pues comienzas con lo máximo. Y de ahí vas bajando, ¿no? Vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando. Listo. Respuesta, entonces, la suma de esos números es nueve. Bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, 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 sí. Todo bien, todo bien, todo bien. Listo. Ahora sí, pasemos a cronometría. A ver, una consulta. ¿Cómo les han enseñado a ustedes trabajar este tipo de problemas? ¿Qué fórmula les han enseñado? ¿O qué relación? Yo tengo una fórmula. Yo tengo una fórmula, por si acaso. Yo tengo una fórmula para relojes. De repente te gusta, de repente no. Pero eso es lo bonito de la matemática, ¿no? La diversidad. Ok, por acá. Edgar, perfecto. Relación de uno a doce. Excelente. Mónica, muy bien. Crisel. Por acá alguien me puso otra fórmula. Ah, ya, Jairo. Esa fórmula es cuando te dan el ángulo de separación. Eh, Jack, yo no les he enseñado la fórmula. Yo no les he dictado este... ¿O si les enseñó este tema? No. ¿A ustedes yo no les he enseñado este tema? ¿O sí? ¿Les enseñé? Ah, Cabanita te enseñó. Bacán, bacán, bacán. Si te enseñó Cabana, perfecto, perfecto. Cabanita. Cabanagot, ¿no? Cabanagot. Ahí está. Tómale fotos, si deseas. Igual yo les voy a pasar las diapositivas, muchachos. Una que me enseñaron, no en RM, pero en geografía. Sí, anda. En geografía te enseñaron bacán, ¿eh? Te enseñó Carguancho. El método ese. Ay, ay, ay. No, Carguancho es un amigo, muchachos. Carguancho es un amigo. Carguancho es un amigo. Siempre ahí conversamos con él, ¿no? Siempre estamos en contacto ahí viendo problemas curiosos. Bacán, bacán. Si te han enseñado mi geografía, excelente. Yo te voy a enseñar una que de repente la conoces, de repente no. A ver, por acá, mira. Es así. El horario sobre uno, minutero sobre doce, y tiempo sobre dos. Creo que a ti te han enseñado con esto. Así. Yo le agrego algo más. Esto. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya, a ver, profesor, ¿y qué cosa es eso? Viene la explicación. Tranquilo, papi. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te desesperas, corazón? Tranquilo, tranquilo. Mira. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo notes. ¿Qué cosa es H? H, muchachos, es el ángulo que ha recorrido el horario. Pues, quiero que te des cuenta que el ángulo chiquitito que ha recorrido el horario es este ángulo que estoy señalando de amarillo. Ese es el horario. Tienes que identificar, pues, ¿no? El ángulo del horario. ¿Cuál es el ángulo del horario, muchachos? Alfa. Por lo tanto, en la fórmula que te acabo de enseñar, el H tiene que ser alfa. Vamos a colocar alfa por acá. Listo. Eso implica que el minutero, el minutero, el minutero sea 12 alfa. Profe, ¿por qué 12 alfa? A ver, díganme, muchachos, ¿por qué al minutero le pongo 12 alfa? Acá, miren. Porque justamente la división de ellos me tiene que dar alfa, nada más. ¿De acuerdo? La división de ellos me tiene que dar alfa, no hay nada más. Ah, entonces piensa. Si el horario era alfa, el minutero es alfa, ¿cuánto crees que es el tiempo? El tiempo, papi, ¿cuánto crees que es el tiempo? Pues el tiempo será 2 alfa. Listo. Ahí es el valor de alfa y se acabó. Pero ahora quiero que te des cuenta que el minutero es todo esto de verde que estoy señalando, mira. Este angulito de verde, este angulito de verde, por acá, mira, 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 por acá, por acá, ahí está, mira. Este angulito de verde, todo eso es el minutero, muchachos. Así que podemos indicarlo así, mira, 12 alfa. Y ahora quiero que te des cuenta que tenemos nosotros desde la marca de las 12 hasta esta marca. A ver, ¿cuántos grados representa todo eso? No te olvides que entre hora y hora, entre hora y hora, siempre es 30 grados. Quiere decir que toda esa marca que acabo de señalar, ¿sabes cuántos grados tiene que ser? 60, ¿no? Listo. 60. Por lo tanto, podemos armar tu ecuación por acá, ¿no? Decir así, mira, 12 alfa, 12 alfa, más 3 alfa, tiene que ser igual a 60. Listo. Muchachos, por favor, ¿cuánto sale alfa? Creo que ahí tienes 15 alfa igual a 60. ¿Cuánto vale alfa, corazoncitos? Alfa vale 4. Ahora, si alfa vale 4, recuerda que lo que tú quieres es el tiempo. O sea, esto de celeste tú deseas, mira. Eso de celeste, 2 alfa. Como alfa vale 4, el tiempo sería 8. ¿8 qué, profesor? 8 minutos. Conclusión, son las 5 de la tarde, date cuenta, 5 de la tarde y 8 minutos. Yo utilizo esta fórmula. De repente te gusta, de repente no. Yo lo veo sencillo ahí, ¿no? Hay otras fórmulas que he visto donde aplican alfa medio, 6 alfa y el otro es alfa. No soy partícipe de esa fórmula, muchachos. La respeto, ¿no? Porque es un método que utiliza otros profesores. Pero no, no lo utilizo yo. Repite, profe. Otra vez, no te preocupes, no te preocupes. Por acá, mira. Te decía, primero reconoce esta fórmula. H sobre 1, minutero sobre 12, tiempo sobre 2. Esta relación siempre la vas a usar cuando tengas un reloj así de este tipo. ¿Qué, profe? ¿Hay otros relojes de otro tipo? Sí, muchachos. Sí hay otros relojes de otro tipo. Bueno, no ha venido en el examen de admisión, pero sí en la pre, donde te dicen, ¿no? En otro planeta, ¿no? Ya no son 12 horas, sino son 18. Pero igual. O sea, si fueran 18, se puede encontrar la relación. Ah, una pregunta. ¿Quieren ver por qué le puse 1, 12 y 2? ¿Quieren la demostración de por qué es 1, 12 y 2? ¿Sí? Al toque, no más. Al toque, al toque, al toque. A ver, fácil. Díganme, muchachos. En una hora, el horario, ¿cuántos grados ha recorrido? En una hora. En una hora. ¿Cuántos grados ha recorrido? ¿30? Corrígeme. ¿Sí o no que el minutero dio toda la vuelta? Dio toda la vuelta. Toda la vuelta. ¿Y toda la vuelta, sabes cuánto es? 3, 60. Y dime, ¿qué tiempo pasó en una hora? Porque tú sabes que el horario se ha movido una hora, sí o no. Claro, en una hora, ¿sabes qué tiempo pasó? 60 minutos. Simplifica todos. Entre 30, 30, 30, 30. Es ahí que obtienes h sobre 1, minutero sobre 12, y tiempo sobre 2. Ahí está. ¿Qué tal? Ah, papi, si quieres ver el segundero, no. Pero los exámenes de admisión no te preguntan con segundero, pero no seas malo. Con segundero no, pero no te piden. No seas asesino, qué corazón, no seas malo. Bueno, esa era la formulita, muchachos, por si acaso. Como te decía, he visto que hay profesores que utilizan H medio, 6H. Yo no soy partícipe de eso, por si acaso. No, no. No soy partícipe de eso. Respeto su forma de resolverlo, pero no lo comparto porque no lo utilizo. Yo utilizo más esta fórmula de acá. El ángulo del horario sobre 1, el ángulo del minutero sobre 12, y el tiempo sobre 2. Listo. Entonces decíamos, el ángulo del horario es alfa. Fíjate, mira, acá está, mira, este alfa es, este alfa, este alfa, este alfa. Ahí está, mira, ese alfa es, ese alfa. Listo, por eso le puse alfa al horario. Luego, gracias a ello, encuentro que el minutero es 12 alfa. Porque recuerda que la división debe ser alfa, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué pasó, Paolo? Tranquilo, amigo, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio, papi? No los odies, tranquilo. Entonces te decía, mira, gracias a que el horario es alfa, el minutero va a ser 12 alfa, para que la división siga siendo alfa. Y gracias a ello, el tiempo va a ser 2 alfa. ¿De acuerdo? Listo. Bien, entonces colocamos el ángulo del minutero, que es 12 alfa. Pero date cuenta que el ángulo del minutero es 12 alfa, si tú le sumas ese 3 alfa que está ahí al costado, te va a dar todo ese ángulo de 60 grados. Y si te da todo ese ángulo de 60 grados, dices, ¿no? 12 alfa más 3 alfa vale 60, alfa sale 4. Quiere decir que si alfa vale 4, el tiempo es el doble. O sea, 8. ¿Pero 8 qué? 8 minutos. Conclusión, muchachos, son las 5 y 8. ¿Se acabó? Claro, así es, Allison. Lo bacán de esta fórmula es que también puedes trabajar con el ángulo que falta. Sí. Así es, así es, así es. Tiempo será sobre 2. ¿Por qué era 2 alfa? Porque recuerda, mira. Si tenemos que el horario es alfa, la división quiere decir alfa entre 1. Alfa. A la derecha también debe ser alfa lo que queda. Como ya tengo que abajo es 2, arriba tiene que ser 2 alfa, entonces. Para que se cancelen y solamente me quede alfa. Listo. Muchachos, bienvenidos a calendarios. Te voy a hacer razonar duro acá. Duro te voy a hacer razonar, vas a ver. Te va a explotar el cerebro ahorita. Primero dime, ¿cuánto vale X? A ver, pobre de aquel que falla. Lo voto de la reunión, ¿ah? ¿Cuánto vale X, muchachos? Ah, a Yelen, mira. Lo que pasa es que este angulito que he señalado de verde es el ángulo del minutero. Es todo lo que ha recurrido el minutero. Todo lo que ha recurrido el minutero. Este angulito de acá, mira. Este angulito de acá, esto de acá. Por acá, mira, así. Vamos a ponerlo más gruesito. Ahí está, mira. Todo esto es el ángulo que ha recorrido el minutero. Todo ese es el ángulo que ha recorrido el minutero. Por lo tanto, ese es 12 alfa. ¿Está bien? Listo. Ya está. Bien, ahora sí, muchachos. Por favor, díganme, ¿cuánto vale X? Vamos, rapidito, rapidito. Tú tienes que ser hábil ya para esto. ¿Cuánto vale X? Corrígeme. ¿Sí o no que X vale 2? Pero dime por qué. Si no me dices por qué, te voto de la reunión, recuerda. ¿Por qué vale 2? Vamos. Porque recuerda que todo esto es un numeral. Según el problema, dice que el 3 de febrero de este año, o sea, es un año, tiene que ser un número entero. Entero positivo, mejor dicho. Eso quiere decir que cada uno de esas cifras, cada uno de esos paréntesis, tiene que ser menor a 10. ¿Qué números al cubo son menores que 10? Podría ser... A ver si cae, a ver si cae. A ver si caen, muchachos, a ver si caen. ¿Qué números al cubo son menores que 10? A ver. Ojo que X al cubo puede ser 9. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, cayeron todititos. Todititos han caído. Nadie se ha dado cuenta. Ojo. Sí, yo dije enteros. Pero recuerda que el paréntesis debe ser entero. El X puede ser cualquier cosa. El X puede ser raíz, fracción, decimal, negativo, positivo, lo que quieras. Pero el resultado debe ser entero. Ahora, puedo decir que X al cubo es 9. Pero ¿sabes por qué se descarta este 9? Porque más adelante me están diciendo que es X más 7 años. Ah, entonces, gracias a ese X más 7 años, gracias a ese X más 7 años, es que tenemos que asegurar que el X es entero. ¿De acuerdo? Una cosa es decir que la cifra sea entera y otra cosa es decir que la variable X sea entero. Yo no dije que X era entero. Yo te dije que la cifra sea entera. Pero, gracias al X más 7, gracias a este de acá, mira, esto de acá, gracias al X más 7, gracias a ello, es que el X tiene que ser entero. ¿Está bien? Listo. Entonces, los únicos valores para X al cubo tendría que ser 8 o 1. Bien. ¿Y por qué nos quedamos con 8 y no con 1? Vamos. Habla. Habla, tiburón. O ya se cansaron mucho. Uy, ya se cansaron. Ala, ya si quieres postular, no seas malo. Porque al reemplazarlo me daría negativo si concluyo con el 1, ¿no? Así es. No puede ser 1. Por esa razón no puede ser 1. Entonces, X vale 2. X tiene que ser 2, necesariamente. Listo. Entonces, si el X vale 2, dime, ¿cuál es el año? El año sería 1896. Muchachos, acá viene el truco. Si el año es 1896. Si el año es 1896. Nosotros sabemos que el 3 de febrero, el 3 de febrero, el 3 de febrero, 3 de febrero de 1896, dicen que fue sábado. Sábado, sábado, sábado. Me piden ¿qué día de la semana será dentro de X más 2 años? Bueno, como X, pero X más 7. Como X vale 2, nos están hablando dentro de 9 años. Y eso implica sumarle 9 años por acá. O sea, 1905. No necesariamente será sábado, ¿no? Puede que sí, puede que no. Listo. ¿Cómo sumaban eso? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Cómo sumaban eso? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Claro. Primero vas a sumarle todos los años que han transcurrido. En este caso, como han transcurrido 9 años, vas a sumarle 9 días. 9 días. ¿De acuerdo? Han pasado 9 años. Listo. Por lo tanto, sumamos 9 días. Pero recuerda que no es lo único. ¿Sabes qué falta ver? Los bisiestos. Así es. Los años bisiestos. Reconozcan, muchachos, que los años bisiestos lo podemos contar por acá. Años bisiestos. Listo. A ver, ¿cómo sacamos los años bisiestos, muchachos? Díganme, el 96, el 1896, ¿fue bisiesto o no fue bisiesto? ¿Qué dicen? ¿Fue bisiesto o no fue bisiesto? ¿Sí? Sí fue bisiesto, ¿no? Fue bisiesto, así es. El 1896. Díganme, cuatro años más, ¿no? 1900 y cuatro años más. 1904. ¿Está bien o no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos bisiestos hubo entonces? Tres. Muy bien, Paolo. Fue el único. Paolo, Paolo nomás me dijo. Ah, después ya comenzaron a escribir los demás. Así es. A ver, y ahí viene una pregunta teórica. ¿Por qué el 1900 no es bisiesto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El 1900 si es múltiplo de cuatro. Claro. Divide, mira. 1900 entre cuatro. ¿Ahí estás? Sí, es bisiesto. Melín. Muchachos, todos me dan la técnica, pero nadie me dice el por qué. Nadie me dice el por qué. ¿Me dan la técnica? Sí. La técnica bacán, ¿no? Que te haya enseñado Cabana o Silvestre o Fuentes o Joseph, ¿no? Bacán, bacán. Se te han enseñado. Perfecto. Pero dame el por qué. Así es. Esa es la respuesta, Melín. El cambio de siglo. El cambio de siglo. Hay que tener cuidado cuando hagan el cambio de siglo, muchachos. Recuerden que, sí, cada cuatro años aumenta un día más, pero cada cien, no. Es una proporción que se saca porque tú sabes que el movimiento de la Tierra es 365 días, seis horas, no, perdón, cinco horas, cincuenta y cinco minutos y cuarenta y cinco segundos, creo, ¿no? La cosa es que cuando tú juntas cada cien años, no se llega a contar un día más. Hay que tener cuidado en eso, ¿de acuerdo? El cambio de siglo. Así es. Por ejemplo, en el dos mil cien no será bisiesto, ¿eh? Bueno, ustedes seguirán vivos en el dos mil cien, muchachos. Ojalá que sí. Bueno, ojalá que ingreses primero, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Yo no creo llegar vivo al dos mil cien, muchachos, yo tengo treinta y dos años, ¿no? Así que no creo llegar a los noventa y cinco. Dice, con fe, con fe, con fe. Listo, muchachos, entonces sumen. Sábado más once. ¿Cuánto es sábado más once? Me parece que sábado más once sería sábado más cuatro, ¿sí o no? Domingo, lunes, martes, ¿miércoles? ¿Sí? ¿Miércoles? Sí, ¿Estoy bien, muchachos? Estoy sumando mal. Miércoles, ¿No? Chévere. Respuesta. Tengan mucho cuidado, el 1909 y si esto, por el cambio de siglo. Dice, mira, Ronald nace un miércoles 29 de febrero del año 2010, 2012, perdón. Para su gran sorpresa, sus padres pudieron inscribir en la reñeta. ¿Qué día de la semana será el 29 de febrero del año 2060? ¿Cuándo? O sea, me están preguntando qué día, muchachos. ¿Sabes cómo se hace esto? Te doy un truco. ¿Qué día de la semana? Te doy un truco. Te comento algo. Si tú llegas a tener un hijo o hija o hije, ¿no? O bueno, ya, por lo menos que te diga papá, pues, ¿no? Ya, no hay problema, por lo menos que te diga papá. Entonces, este, y este, 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 esta bendición, ¿no? Este, oye, no, no, una broma, muchachos. ¿Por qué se lo toman a pecho? Que te digan papá. Mira, lo que pasa es que si una persona nace el 29 de febrero, la reñet te da tres opciones, tres opciones, tres opciones muchachos te dice lo puedes escribir el 28 para que puedas celebrar su cumpleaños no y no se sienta solo lo puede ser 28 o lo puedes escribir un día después que es el primero de marzo la renie te da chance a ello o lo puedes escribir ese mismo día de acuerdo entonces como esta persona lo inscrito ese mismo día vamos a hacer esto vamos a hacer esto nosotros un recordar is por acá así con nuezita muchachos esta persona va a celebrar su cumpleaños cada cinco años o perdón cada cuatro años iremos ronald celebrará su cumpleaños cada cuatro años pero quiero que te des cuenta que si va a celebrar su cumpleaños cada cuatro años entonces tendría que sumar cuatro días más no mentira no va a sumar cuatro días más sabes cuánto va a sumar cinco días por cada cuatro años por cada cuatro años así como dices tú no para ser inclusive si está bien muchachos poquito más chico creo no ahí está listo ah porque cinco dicen a ver pensemos jovencitos se supone que si fuera cada cuatro años sería un día más no por cada año por cada año es un día más un día más un día más un día más pero cuando pasas el bici esto o sea en estos cuatro años año uno año dos año tres año cuatro por cada año es un día más no así es un día más pero cuando pasas por el bici esto no es uno más y no se supone que cada cuatro años es un día más es un año bici esto ah entonces no voy a sumar cuatro cuánto es lo que voy a sumar 5 así es paolo así es así es así es está bien muchachos no voy a sumar cuatro o sea tengo que analizar cuántos grupos de cuatro se han podido sacar aquí entonces digo lo siguiente desde el año vamos a escribirlo por acá mira desde el año dos mil doce hasta el año dos mil sesenta porque recuerda que es el año dos mil sesenta lo que quiero analizar digan ustedes muchachos desde el año dos mil dos hasta el año dos mil sesenta cuántos años hubo o pasaron pasaron 48 años no estamos de acuerdo si 48 años todos de acuerdo si bacán listo ahora dime este 48 cuántos grupos de cuatro tiene porque recuerda que yo tengo que ver los grupos de cuatro pues tengo que ver los grupos de cuatro a fácil para eso realizamos una división pues si quieres sacar los grupos de cuatro divides entre cuatro por favor tigres dividan entre cuatro cuánto sale fieras lobos vamos candy vamos fiorela vamos john mary vamos caballito hurtado doce no doce grupos de cuatro listo pero una consulta si cada grupo va a representar cinco días entonces tendría que multiplicar doce por cinco si o no estamos de acuerdo doce por cinco si todos todos de acuerdo porque cada recuerda cada grupo son cinco días más y como hay doce grupos sería entonces doce por cinco doce por cinco en días dale sesenta días conclusión al día que nació que fue miércoles hay que sumarle solamente sesenta días y es la respuesta a miércoles hay que sumarle sesenta listo ah pero sesenta entre siete se divide entre siete recuerda entre siete entre siete ¿no? porque el sesenta es muy grande se divide entre siete creo que sobra cuatro ¿no? sobra cuatro ¿sí? todos todos sobra cuatro ahí está miércoles más cuatro jueves, viernes, sábado, domingo esta persona muchachos va a celebrar su cumpleaños el domingo ¿todos de acuerdo? ¿sí? domingo listo siguiente problema ocho dice en un año bisiesto se cuentan los días de la semana y se observa que hay más jueves y viernes esto yo lo hice en parte teórica a ver no sé si hay algunos acá de mi salón muchachos pero yo lo hice en parte teórica ¿qué significa que haya más jueves y más viernes? vamos tigre ¿qué significa que haya más jueves y más viernes? profesor dime una consulta con la pregunta anterior sí, sí, dime dime me acuerdo yo que su clase dijo que solo del agregar el día adicional al año bisiesto se aplicaba solamente después de febrero ¿verdad? ¿un poco? ¿es así entonces? ah ya ok porque me estaba amarillando que también se podía aplicar antes cuando tú pasas por el día problema recuerda que acá hay un día problema pasas por ese día 29 de febrero lo tienes que considerar ah ok profesor gracias chévere por si acaso se lo dejo por acá ya esto es considerado el día problema es el día por el cual tú tienes que aumentar pues ¿no? profesor eso es que aumentamos un día más dime este en este caso ha sido su nacimiento el 29 de febrero y se contaría como que está pasando por ahí así es ah ya porque pensé que solamente era días después del 29 de febrero la perdón así es así es así es listo bien sigamos entonces por acá le decía muchachos ¿qué significa que el año tenga más jueves y viernes? oh 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 cuidado benjamina cuidado cuidado paolo no estoy hablando de los meses no estoy hablando de los meses muchachos es un año que tiene más jueves y viernes muy bien muy bien así es es un año bisiesto profe ¿cómo lo supo? papi el problema lo dice pero esa no era la conclusión que quería dígono muchachos esa no era la conclusión que quería o sea sí si tiene más jueves y viernes es obviamente que es un año bisiesto el problema lo dice pero no es lo que quiero la conclusión excelente Joseph muy bien Joseph muy bien muy bien la conclusión es que el año empieza jueves y termina viernes listo repito comienza jueves y termina viernes quiere decir que el primero de enero de este año que es bisiesto a ver dame un año bisiesto el que tú quieras el que tú quieras ¿qué te parece dos mil dos mil dos mil dos mil dos mil listo este año empezó jueves profe y si le pongo otro año no interesa el año no interesa no interesa porque el problema te dice que analices el mismo año el problema te está pidiendo a ti el trece de julio el trece de julio obviamente no sabemos qué día será ¿no? ahí está listo a ver si se acuerdan ¿cómo lo hacemos? ¿cómo sacamos esto? ¿te acuerdas o no? yo les enseñé una técnica sumarle todos los días por el mes que estás pasando o sea si estás pasando por enero ¿sabes cuánto se le suma? treinta y uno eso nos permite a nosotros llegar al primero de febrero pero ahora tienes que sumarle todo febrero muchachos ¿febrero cuántos días tiene? este veintiocho no papi veintinueve he dicho esto acuérdate estamos llegando al primero de marzo súmale todo marzo treinta y uno estás llegando al primero de abril súmale todo abril treinta estás llegando al primero de mayo súmale todo mayo treinta y uno estás llegando al primero de junio súmale todo junio treinta pero eso nos permite llegar al primero de julio no al trece así que piensa un poquito despacio si ya estás en el primero de julio ¿cuánto deberías sumarle para llegar al veintinueve? o perdón para llegar al trece discúlpeme ¿cuánto deberías sumarle para llegar al trece si estás en el primero? doce nada más eso es todo pero tú sabes que sumar estos números es demasiado no voy a sumar estos números no, no seas malo se divide entre siete a ver al toque divide entre siete cada uno de ellos divide entre siete entre siete ¿cuánto te sobra? me parece que acá te sobra tres listo aquí al costado entre siete ¿cuánto te sobra? te sobra uno listo aquí al otro lado entre siete ¿cuánto te sobra? te sobra tres entre siete ¿cuánto te sobra? te sobra dos entre 7, ¿cuánto te sobra? te sobra 3 luego te sobra 2 bueno, el 12 entre 7 te sobraría 5, ¿no? ahí está sobra 5 pero fíjate que ahora puedo seguir cancelando ¿por qué, profe? porque date cuenta que este 2 vamos a ponerlo de verde este 2 con este 5 se convierte en 7, chau chau tenemos otros 7, a ver, díganme ¿habrá otros 7 por ahí escondido? si hay vamos a ponerlo de celeste ¿sabes quién sería ese otro 7 escondido? sería 3 más 3 más 1 respuesta entonces jueves más 5 ¿cuánto es jueves más 5? creo que es este martes ¿sí? martes, ¿no? ¿te viste bien? martes, muchachos ¿sí, no? respuesta entonces, jovencitos sale martes bien continuamos listo a ver, ¿cuántos ya vamos, ah? vamos 8 acá 2, 3, 4 12 a ver, vamos a ver si acabamos todo, muchachos ¿ya? ¿qué te parece un parcito de cada tema? un parcito de cada tema acá tenemos ordenamiento de información tienes la 9, la 10 la 11 la 12 y nada más ¿no? tienes 4 problemas ya, voy a hacer la 9 y la 10 la 9 y la 10 rapidito, mira, dice así Iván, Roberto y el nacieron en diferentes departamentos del Perú uno nació en Piura otro en Lima y otro en Arequipa por otro lado ninguna de sus respectivas esposas nació en el departamento de sus esposos si de las 6 personas se sabe que 2 nacieron en Piura 2 en Lima y 2 en Arequipa además se sabe que Iván es piurano y que la esposa de Roberto es arequipeña luego William y la esposa de Iván nacieron respectivamente en muchachos problema de ordenamiento de información yo lo hago así yo lo resuelvo de esta manera ¿de acuerdo? yo pensé que quizás tus profes te han enseñado de otra forma ¿no? y bacán, bacán, bacán si te han enseñado de otra manera excelente quiero que tú veas esta resolución y me digas si te gusta o no yo utilizo esta resolución porque a mí me acorta los espacios me resulta más práctico trabajar así mira esta resolución voy a aplicar muchachos lo que se conoce como el cuadro de doble entrada no muchachos no es cuadro de doble entrada lo que voy a hacer es el cuadro de ordenamiento por categorías aquí vamos a colocar a los varones y a las mujeres en esa fila y recuerda arriba va a estar los departamentos en este caso el departamento donde nació el departamento donde nació y por aquí abajo para las mujeres también el departamento donde nació listo ahora te dan un dato clave te dicen que Iván es piurano o sea Iván es un varoncito debe ser de piura es de piura Iván es de piura recuerda la esposa la esposa de Roberto es arequipeña o sea Roberto no sabemos el nombre de su esposa pero sabemos que su esposa es de Arequipa una consulta ¿qué significa que la esposa de Roberto sea de Arequipa? ¿que Roberto podrá ser de Arequipa? no y como solamente son tres personas date cuenta que la persona que está faltando es Williams quiere decir que Williams tendría que ser de Arequipa necesariamente Williams es de Arequipa listo por lo tanto Roberto ¿de dónde es? Roberto tiene que ser de Lima pero aguanta la esposa de Iván no puede ser de piura y tampoco es de Arequipa entonces ¿de dónde es la esposa de Iván de Lima? no recuerda que la esposa de Williams no puede ser de Arequipa ¿de dónde tendría que ser? de Piura ¿te acabó? me piden a mí Williams y la esposa de Iván ah mira que bacán Williams y la esposa de Iván ¿de dónde son? de Arequipa y de Lima respuesta yo utilizo muchachos este tipo de cuadros porque para mí resulta mucho más fácil ordenarlos sobre todo por el espacio que te dan en el examen de admisión yo te recomiendo esto pero si tú quieres utilizar otro adelante utilízalo ¿no? ¿quién soy yo para prohibirte? jamás jamás de los jamases problema número 10 a ver dice así los amigos Rubén Horacio Cristian Carlos Jorge y Teodoro participan en una maratón y llevan en sus respectivas camisetas los números 107 101 109 19 103 113 un periodista deportivo narró la llegada de los amigos dice el 107 llegó antes que el 101 y después que el 109 el 109 llegó después del 119 y este o sea el 119 llegó después que el 113 el 103 fue el último en cruzar la meta cuál es el amigo pero cuál de los amigos llegó en cuarto lugar es un ordenamiento muchachos de información pero en este caso es por puestos yo voy a decir así mira puesto 1 puesto 2 puesto 3 puesto 4 puesto 5 puesto 6 listo listo muchachos quién llegó último vamos vamos al toque al toque quién llegó último llegó el número 103 y quién tiene el número 103 porque recuerda que el nombre de los amigos está ordenado por las camisetas también 103 vendría a ser Jorge estamos de acuerdo Jorge todos sí 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 Jorge Jorge muchachos ya y cómo arreglamos lo demás mira te dice que el 107 por acá puedes hacerlo en borrador el 107 el 107 llegó antes que el 101 pero después del 109 tiene que ser así este orden luego te dicen que el 109 llegó después del 119 tiene que ser así este orden y este el 119 llegó después del 113 muchachos esos números encajan perfectamente en las posiciones 113 119 109 109 107 y 101 pero recuerda que tú quieres solamente el cuarto lugar allá el cuarto lugar quien llegó en cuarto lugar muchachos quien fue quien es el 107 Rubén vamos a poner otro color creo ¿no? ahí está Rubén llegó en cuarto lugar la pregunta era San Marcos facilito ¿no? pregúntale a San Marcos pues mira disculpe muchachos vamos con la 11 a ver dice tres parejas de esposos Paul, María, Johnny y Ana Celso también y Eva se sientan simétricamente alrededor de una mesa de forma circular a ver pregunta muchachos ¿qué significaba simétricamente? si me dices frente a frente te voto del aula de verdad, de verdad si me dices frente a frente te voto del aula están de igual distancia entre ellas muy bien simétricamente quiere decir igual distancia ¿de acuerdo? igual distancia profesor o sea que tres personas se pueden sentar simétricamente sí así de esta manera profesor y cinco personas se pueden sentar simétricamente claro así de esta manera al igual que cuatro personas se pueden sentar simétricamente ten mucho cuidado mucho cuidado papi, mucho cuidado listo, pero me están diciendo que son seis así que no hay problema vamos a colocar una mesita con seis asientos listo ahí está tu mesita vamos a indicar los seis asientos bien y me dan los datos ¿no? me dan los datos a ver por acá chan 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 listo vamos a colocar entonces las seis las seis las seis por aquí listo seis asientos nos vemos chan chan listo seis asientos ahí está bien dice nunca un hombre se sienta junto a dos mujeres ah bacán un hombre no está junto a dos mujeres las parejas de esposos se sientan juntos excepto Celso y Eva Celso y Eva no van juntos el área CE Paolo el área CE las áreas CE en este examen del 2019 fue así ¿no? lo tomaron así ya pues ¿no? bien muchachos a ver ¿por dónde arrancamos? ¿por dónde arrancamos? ¿me puedes dar un minutito por favor? un ratito voy a ir a tomar un vasito con agua por favor ¿ya? da un minuto inténtalo, inténtalo ahorita regreso un minuto nomás un minuto un minuto Gracias. 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 ¿De acuerdo? Paul. Vamos a escribir Paul. Y su esposa es María. ¿No? María, por acá. Profe, ¿por qué los coloca de esa manera? Porque me dicen que están juntos. ¿No? Profe, pero no dice su derecha, su izquierda. Vamos a pensar de esta manera. Tranquilo. La otra pareja... ¿Quién va a ser, muchachos? Es Johnny y Ana. Johnny, Johnny, Johnny entonces convenientemente a ti vamos a decir que colocaremos a Johnny y Ana de esta manera cosa que los asientos que están quedando no están juntos, date cuenta y viene a ser Celso Celso de acuerdo Celso y Eva Celso pero recuerda nunca un hombre se sienta junto a dos mujeres me conviene colocarlos así cosa que si yo los pongo al revés, o sea Eva por abajo y Celso por arriba fíjate que los hombres estarían al costado de dos mujeres, no Johnny al costado de dos mujeres Paul también y Celso también no me conviene recuerda, según este dato un hombre no se sienta junto a dos mujeres junto a dos no pero junto a una mujer sí listo pero no es la única forma de ordenarlos también podría ser al revés profe, a ver cómo es al revés a ver por acá mira al revés podría ser así o sea cambia te acuerdas que comenzamos con Paul y María ya ponlos al revés Paul por la derecha y María por acá Johnny y Ana al revés ¿de acuerdo? sí Johnny y Ana al revés cosa que Celso y Eva también al revés listo esta de igual forma podemos responder nos dice señale la afirmación necesariamente correcta Celso no está frente a Eva no, sí está frente a Eva sí está frente a Eva dice Ana se sienta junto a Johnny y María a ver Ana está junto a Johnny y María no Ana junto a Johnny y María no Eva no se sienta junto a Paul así es mira no se sienta junto a Paul Eva no se sienta junto a Paul listo la C podría ser y ¿qué dice la D? Celso se sienta junto a Ana y Paul Celso está junto a Ana no pero sí junto a Paul Celso está junto a Ana no pero sí junto a Paul listo muchachos la clave entonces la clave la clave la clave para este problema es la alternativa C listo muchachos clase ¿qué dicen? ¿uno más de ordenamiento de información? o ya pasamos al siguiente tema que es verdades y mentiras me falta hacer muchachos este trasbases traslados el tiempo se pasa volando ¿qué dicen? ¿uno más? otro tema verdades y mentiras ¿vacan? vamos a verdades y mentiras entonces por acá a ver dice así muchachos cuando hablamos de verdades y mentiras reconoce que lo primero que tú debes pensar es la contradicción si es que existe contradicción entre los enunciados pues si es que hay bacán ¿no? aplica ya el criterio que se conoce pero según entiendo de este ejercicio dicen que cinco niñas tienen dos cuatro seis ocho y diez monedas todas de cinco soles se sabe que cada una dijo Ana dice yo tengo seis Berta dice yo tengo diez Carmen dice Berta tiene cuatro monedas Doris dice yo tengo ocho Emilia dice yo tengo cuatro si solamente una de ellas miente y las otras dicen la verdad ¿cuánto dinero tienen juntas Ana, Carmen y Emilia? Muchachos primero busquemos la contradicción dime ¿hay enunciados que se contradicen sí o no? ¿hay enunciados que se contradicen? ¿quiénes? por favor papi ilústrame ilústrame bombón ¿quiénes se contradicen? ¿quiénes se contradicen? vamos creo que se contradicen Berta y Carmen ¿no? ¿sí? ¿todos de acuerdo que se contradicen Berta y Carmen? claro porque mientras Berta dice yo tengo diez recuerda que Carmen dice que Berta tiene cuatro ahora según el dato del problema solamente una de ellas miente o sea solamente hay un enunciado que es falso y como son cinco personas hay cuatro enunciados que son verdaderos esta es la parte clave del ejercicio donde solamente debe haber un falso y los demás son verdaderos quiere decir entonces que tu única falsedad tiene que estar entre Carmen y Berta conclusión todos los enunciados adicionales tienen que ser verdaderos entonces verdadero por acá verdadero ¿está bien? ¿sí? verdadero y verdadero listo listo bien pero ¿eso qué implica? implica de que Ana sí tiene seis monedas ¿de acuerdo? Ana sí tiene seis monedas eso implica de que Doris también tiene ocho monedas y de que Emilia tiene cuatro monedas pregunta muchachos si Emilia tiene cuatro monedas Carmen ¿podrá tener cuatro monedas? ¿qué dicen ustedes? no, no por lo tanto si Carmen dice que Berta tiene cuatro monedas eso es falso quiere decir entonces que ya encontramos el enunciado que es falso es el de Carmen Carmen es la mentirosa muchachos Carmen es la mentirosa listo quiere decir entonces de que Berta dice la verdad se acabó muchachos me preguntan el dinero de Ana Carmen y Emilia a ver saca tus conclusiones Ana tiene seis monedas Ana más Carmen más Emilia Ana tiene seis monedas Carmen ¿cuántas monedas tiene Carmen? a ver dime 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 ¿cuántas monedas tiene Carmen? dos ¿y cuántas monedas tiene Emilia? cuatro o sea el total de monedas vendría a ser doce pero muchachos son monedas de cinco soles eso quiere decir que es doce por cinco ¿cuánto es doce por cinco? la respuesta es sesenta soles se acabó sesenta soles es la respuesta listo uno más muchachos a ver por acá catorce cuatro amigos de once doce trece y catorce años de edad comentan una pregunta que viene de la san marco muchachos vamos a resolverlo bien me dicen que solamente una de las afirmaciones es falsa y tres son verdaderas ah mira que bacán o sea solamente hay un enunciado que es falso y tres son verdaderos ilustrenme muchachos hay alguno que se contradice a ver quienes se contradicen muchachos hay o no hay hay o no hay contradicción tiene que haber no tiene que haber contradicción claro quienes se contradicen porque mateo dice yo no soy el menor de todos león yo dice yo tengo trece años guillermo dice mateo tiene doce benigno dice yo tengo doce se contradicen mateo y guillermo porque mientras uno dice que tiene doce el otro dice que es el menor de todos entonces no tendría sentido eso no tendría sentido vamos a llevarnos esto de acá igualito por acá se contradicen mateo y guillermo eso quiere decir que tu único falso tiene que estar entre ellos dos por lo tanto el resto de personajes dicen la verdad benigno dice la verdad y leóncio dice la verdad ¿qué dice benigno? yo tengo doce y eso es verdad muchachos entonces nadie más puede tener doce por lo tanto la persona que está mintiendo es guillermo quiere decir que si guillermo está mintiendo mateo dice la verdad ¿está? a responder la pregunta ¿no? nos piden las edades de guillermo y benigno a ver benigno tiene doce vamos a escribirlo por aquí nos piden la suma de benigno más guillermo a ver benigno tiene doce y guillermo ¿cuánto tiene guillermo? a ver los canciones ¿cuánto tiene guillermo? guillermo tiene catorce si no me equivoco ¿no? catorce catorce así que la respuesta tiene que ser veintiséis ¿cuánto tiene guillermo? mira una pregunta de San Marcos facilita ¿no? sencillita como lo aprecias una más de verdades y mentiras ¿de acuerdo? una más una más una más una más por acá a ver ya esta te la dejo a ti a ver vamos dame tu respuesta mientras voy acomodándolo por acá dame dame tu respuesta dame tu respuesta ¿no? la de patineta ok dice sí María visitó María visitó un orfanato y regaló un juguete diferente a cuatro niños una bicicleta un carrito una patineta y una pelota ningún niño recibió más de un regalo respecto del regalo recibido cada niño dijo Ángel dice yo recibí una pelota Luis dice yo recibí un carrito Leandro dice Ángel recibió una bicicleta Isidro dice yo recibí una bicicleta si solo uno de ellos miente qué bonito muchachos solamente uno miente solamente hay un enunciado que es falso por lo tanto tres de ellos tienen que decir la verdad listo nos preguntan entonces qué juguete recibió Leandro igual principio de contradicción claro si tenemos una mentira y el resto verdades principio de contradicción listo quienes se contradicen facilito por acá mira vamos a escribirlo creo que los que se contradicen son Ángel y Leandro confírame Ángel y Leandro sí quiere decir que el resto de personas están diciendo la verdad y si el resto de personas están diciendo la verdad Luis dice la verdad y bueno también Isidro dice la verdad conclusión muchachos Isidro recibió la bicicleta por lo tanto lo que dice Leandro está mal nadie más puede recibir la bicicleta de acuerdo nadie más puede recibir la bicicleta listo acá a ver ahí está bien nadie más puede recibir la bicicleta así que lo que dice Leandro es falso ¿no? conclusión lo que dice Ángel es verdadero la pregunta es ¿qué recibió Leandro? a ver Ángel se llevó la pelota Luis se llevó el carro y bueno Isidro la bicicleta Leandro se llevó la patineta aunque no lo creas así ha venido en el examen de admisión ¿eh? dime con sinceridad ¿está fácil o no? si no si está fácil ¿no? si está facilito si está facilito claro listo sigamos entonces muchachos tras bases ¿cómo les ha enseñado a su profesor a trabajar tras bases? yo tengo un método un poco particular no he visto muchos profesores que utilicen mi método ¿cómo les han enseñado a sus profesores? a ver tras bases al ojo dicen ¿no? esta es una pregunta que viene en San Marcos sí, sí pero ¿cómo les ha enseñado? ¿no? puedes activar tu audio ¿ah? puedes activar tu audio no hay problema puedes activar tu audio poco cerrado dice ah bacán 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 yo les recomiendo que hagan esto hay un hay un recordarles para esto mira vamos a escribirlo por acá una observação observación ojo que no es una imposición recuerda yo no te impongo nada solamente te doy recomendaciones ¿no? si quieres tomarlo a bien tú bacán entonces hay dos reglas que yo aplico para hacer este tipo de ejercicios la primera regla es la siguiente los recipientes pequeños no deben estar llenos a la vez los recipientes pequeños no deben estar llenos a la vez y la otra regla es esta siempre buscaremos una combinación nueva muchachos ustedes respetan estas dos reglas que acabo de mencionar y los problemas salen sale 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 este método que voy a aplicar muchachos es un método que se utiliza en Singapur por si acaso les enseñan con este método a los niñitos a sumar y a restar o sea a nivel primaria a nivel primaria los niñitos con este método lo trabajan para sumar y restar profe que si muchachos aunque no lo crean yo este método lo aprendí a los 24 años tú lo estás aprendiendo a los 17 18 bueno por lo menos ya estamos bajando la valla pero para que tengas en cuenta el retraso que tenemos acá en Perú tú recién lo estás viendo a esta edad pero en otros países ya lo vieron cuando tenían 7 8 añitos mira el método es el siguiente te dice que hay un recipiente lleno con 12 litros de agua 12 litros de agua y dos recipientes vacíos uno de 8 y otro de 3 bacán listo luego ningún recipiente tiene marcas que permitan hacer mediciones y no se permite hacerlas o sea a tu recipiente no se le puede hacer marcas luego utilizando solamente los recipientes y sin derramar el agua cuántos trasfases como mínimo se deben realizar para obtener 5 litros esta es la parte clave muchachos conseguir 5 litros esta es la parte clave acá está el meollo de la de la situación o del problema conseguir 5 litros como consigue los 5 litros yo hago esto mira he visto que hay algunas personas que ponen del grande al pequeño del pequeño al mediano del mediano al grande yo no hago eso si a ti te gusta utilizar ese método adelante yo haría esto mira siempre buscaremos una combinación nueva y recuerda los pequeños no deben estar llenos entonces voy a echar del 12 al medio date cuenta que lo que vas a echar es solamente la capacidad que aguanta en este caso es 8 y lo que va a quedar es 4 y por acá 0 ¿de acuerdo? si estamos echando solamente la capacidad de lo que aguanta ¿no? listo para el otro lado al otro lado recuerda tiene que ser una combinación nueva por eso te he puesto de que siempre busques una combinación nueva en este caso no podrías echar del 12 al medio ¿sabes por qué no podrías echar al medio? porque saldría 8 por acá 4 y por acá 0 ilústrame ¿por qué no puede ser nuevo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué eso no es nuevo? porque se está repitiendo al otro lado se está repitiendo al otro lado y la intención es no repetir por esa razón te digo que eches al otro lado listo ¿ya está? entonces si ya echas al otro lado te quedaría 3 por acá 9 y al medio 0 y ahí está mira es una combinación nueva 9 0 3 9 0 3 es una combinación nueva así que está bien sigamos ahora mira alguien diría no profesor del 8 mándalo al 4 bacán si tú haces eso de mandar del 8 al 4 mira lo que te queda te queda 12 0 pero pregunta el 12 0 ¿podrá ser válido? no porque se repite se repite en la parte de arriba y la idea recuerda es no repetir ¿está bien? la idea es no repetir no repetir no te conviene repetir así que lo que vas a hacer es echar del 8 al 3 solamente le puedes echar 3 te quedaría 5 y por acá 0 y fíjate que gracias a ello ya conseguimos tus 5 litros ahí está mira voy a señalar de amarillo ahí está mira ya conseguimos tus 5 litros así que solamente cuentan los trasvases de ese de ese recipiente de estos recipientes serían 1 y 2 solución muchachos sale 2 listo no porque solamente se cuenta de un lado o bien del derecho o bien del izquierdo ¿está bien? solamente se cuenta de un lado o bien del derecho o bien del izquierdo no de los dos ten mucho cuidado listo siguiente es parecido ¿no? es parecido y fíjate que también viene un examen de admisión y ahí está yo no te miento es el 2018 examen de admisión cuando comenzaron las preguntas de eco acuérdate cuando comenzaron las preguntas de eco en este caso te dicen que los recipientes son de 24 11 y 8 ¿de acuerdo? 24 11 y 8 dicen que el recipiente de mayor capacidad está lleno o sea el 24 está lleno el 24 está lleno listo y los otros dos están vacíos ok 24 está lleno y los otros dos están vacíos perfecto dice empleando solamente estos tres recipientes y sin derramar ¿cuántos trasvases como mínimo se deben realizar para obtener tres litros? es decir ahora solamente quiero tres litros no quiero más la misma idea muchachos echa del 24 al medio quedaría 13 por acá y ahora del 24 mandalo al final de 8 por acá 0 y por acá 16 ahora lo bacán de esto es que solamente vas a echar del 11 al 8 recuerda siempre busca una combinación nueva echas 8 ¿cuánto te queda? te queda 3 perdón te queda 3 y por acá ni lo tocaste 3 y ya conseguimos tus 3 litros respuesta ¿en cuántos trabajos lo hiciste? solamente en 2 facilito ¿no? ahora si viene uno un poquito más tranca la 18 ¿sí? esta es más tranca muchachos pero igual te voy a poner la referencia ¿ya? acá mira te dice un comerciante posee dos recipientes uno de 5 y otro de 13 dice un cliente desea comprar 16 litros de leche y para ello ha traído un recipiente de 17 litros de capacidad pero ninguno de los 3 tiene marcas uy mira ninguno de los 3 tiene marcas la pregunta es ¿cuántos trabajos como mínimo se debe realizar para cumplir el pedido del cliente? muchachos todos los recipientes están vacíos eso es lo que entiendo ¿no? recuerda yo quiero 16 litros a ver vamos a ver cómo haremos esto acá listo vamos esto borramos esto listo van a haber más trasbases acá sí son más trasbases bien a ver muchachos ¿por dónde arrancamos? ¿cómo hacemos? recuerda que si es un comerciante es una persona que posee que posee una cierta cantidad así que lo primero que voy a hacer es llenar mi recipiente el más grande el de 17 voy a llenar el de 17 recuerda que los otros están vacíos profe y al otro lado al otro lado también voy a llenar el de 17 profe pero se repite lo que pasa es que tengo que hacerlo porque a partir de a partir de ello mira a partir de acá de acá de acá todo esto todo esto a partir de ahí recién vamos a comenzar a analizar con las propiedades o las reglas que te he dado no antes estas reglas se cumplen cuando de los tres recipientes el más grande está lleno profe y si no es así entonces primero llena el más grande y recién aplicas estas reglas que te he mencionado necesitamos conseguir 16 litros muchachos comencemos entonces del 17 echas al medio así es 0 por acá te queda 4 y por acá te queda 0 dame un toque ahí está ahora del 17 vas a echar al final echa 5 lo que aguanta te queda 0 recuerdo y por acá te queda 12 recuerda tú quieres 16 tú quieres 16 tú quieres 16 como sea debes conseguir esos 16 litros listo ahora sigue echando del 13 al 5 ah perdón 16 litros ya está bien sí 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 profesor dice que están llenos ah perdóname 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 sí 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 leí mal leí mal discúlpame estos están llenos ah más bacán si estos están llenos ya no tengo la necesidad de llenar el de 17 lo que sí tengo que hacer es trasladar uno de ellos primero vamos a trasladar el 17 ya no tengo la necesidad de llenar el más grande traslado traslado todo traslado todo el del medio lo traslado al 17 y al otro lado como tengo llenos los pequeños vas a trasladar el 5 al otro lado por acá al 17 y quiero que te des cuenta que esto esto de acá mira esto de acá esto de acá por acá mira esto de acá nos permite a nosotros decir lo siguiente es como si tú hubieras tenido lleno tu recipiente de 17 y estarías trasladando para un lado ¿de acuerdo? o estarías trasladando para el otro entonces seguimos seguimos trasladando muchachos no vas a echar del 13 al medio pero no no puedes hacer eso porque si haces eso estarías repitiendo la parte de arriba no te conviene no te conviene repetir recuerda no te conviene repetir entonces ¿qué hacemos profesor? puedes echar del 5 al medio ¿sí? del 5 al medio puedes echar te daría así al otro lado ¿qué hacemos profesor? puedes echar del 13 al 5 5 8 5 ¿de acuerdo? ¿qué más? no te olvides los dos pequeños no pueden estar llenos pero si puede estar lleno uno de ellos pero no los dos entonces voy a echar del 13 al 5 para que esté lleno el pequeño profe ¿el del medio también está lleno? no el del medio no está lleno el del medio tiene 5 litros nada más y por acá te quedaría 8 ¿de acuerdo? ¿sí? te quedaría 8 y ahora profesor ¿qué hacemos? ahora mira vamos a mandar el 5 al 5 porque debes tener en claro estas reglas siempre debes buscar una combinación nueva si quieres léelo como un número de 3 cifras o de 4 cifras 1080 585 855 1350 siempre son combinaciones nuevas continúa ahora a ver ¿qué te parece si echamos del 5 al medio? para que sea 10 por acá 0 y por acá 8 solamente una acotación ¿sabes por qué en otro país te dicen que esto es para sumar y restar? porque fíjate mira siempre en cada columna o en cada fila la suma es 18 siempre 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 mira en los dos casos para que me creas siempre es 18 claro porque solamente está trasladando el líquido por eso es 18 ahora ¿de dónde sacamos aquí la resta? simple mira si tú tienes 13 y le sacas 5 te queda 8 es por ello que en otros países es que aplican esta técnica para que los niños puedan sumar y restar de manera fácil sigamos entonces creo que se llena el de 5 ¿de acuerdo? no te olvides si es una combinación nueva está bien ¿de acuerdo? si es una combinación nueva está bien y ahora ¿qué te parece si el de 8 lo mandamos al de 3 al de 5 para que sea 5 por acá 10 y por aquí 3 ¿está bien? ¿está bien? ¿sí? listo ahora ¿qué tal si el 5 lo mandas al 10 para que sea 15 y por último muchachos si el 5 lo mandas al medio pero no vas a echar todo porque recuerda que admite 13 nada más entonces vas a echar 3 para que sea 13 por acá te queda 2 y por acá 3 ¿de acuerdo? al otro lado vas a echar del 3 al 5 por aquí para que sea 3 para que sea 0 y para que sea 15 y por último muchachos si no me equivoco díganme ¿ya salió o todavía? ¿qué dicen ustedes? ¿tenemos la necesidad de trasladar el 13 al 3? ¿tú qué dices? ¿sí o no? ¿o no? o sea ¿lo trasladamos o no trasladamos? ¿qué dicen ustedes muchachos? ¿qué dicen ustedes dicen que no es necesario dicen que sí es necesario a ver hay que leer despacio dice que el cliente desea comprar 16 para ello ha traído un recipiente ha traído un recipiente piensa tú si el cliente ha traído un recipiente ¿dónde crees que los 16 litros deben estar? en el recipiente ¿sí o no? por lo tanto sí tenemos que trasladarlo así que muchachos cuenten nuestras bases 1 2 3 4 5 6 7 respuesta sale 7 muchachos me quedan poquitos ¿qué dicen? ajá Paulcito dice por acá profesor pero no te dice que la cantidad debe estar en un solo recipiente buena acotación ¿no? ¿qué dicen ustedes muchachos? ¿qué dicen ustedes? pero Allison eso no dice el problema se deduce profe podría haberlo traído con el propósito de llenarlo ahí ¿no? si no mejor no lo hubiera traído ¿sabes qué? yo me animo que es 6 acá va mi sustento escúchame acá va mi sustento o sea el último no se considera yo no lo considero acá va mi sustento escúchame acá va mi sustento pero escúchame bien el comerciante ¿qué recipientes tiene? de 5 y de 13 ¿de acuerdo? el cliente ha traído su su recipiente de 16 pero es para que el comerciante pueda separar sus 18 litros y así la persona el cliente pueda llevarse los 16 pero sí el problema no te dice que deben estar los 16 en un solo recipiente el problema tendría que especificar porque piensa esto mira si el cliente no lleva el recipiente ¿cómo hacemos los traslados? si los dos pequeños están llenos o sea el cliente lleva su 16 o perdón su recipiente de 17 pero no necesariamente para que en ese recipiente estén los 16 sino para que el comerciante haga los traslados a eso me refiero así es el problema tiene que especificar ¿de acuerdo? el problema tendría que decir exclusivamente los 16 litros en un solo recipiente cosa que no te lo dice solamente te dicen que el cliente llevó su recipiente pero el cliente lo ha llevado para que el comerciante pueda despachar los 16 litros cuéntalo y sale sale 6 así es si dijera en un solo recipiente tendría que ser 7 listo muchachos traslados y creo que con eso terminamos ¿no? ah sí sí sobrado podemos hacerla sobrado podemos hacerla a ver vamos a ver cómo nos va 19 muchachos dice en un lugar de la selva 8 turistas y 2 guías deciden cruzar un río con un bote cuya capacidad les permite trasladar solo a un turista o a 2 guías si se sabe que no puede ir un turista y un guía a la vez ¿cuál es el número mínimo de veces que debe que el bote debe cruzar el río ida y vuelta para que todos esta parte es importante muchachos para que todos 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 puedan cruzar ya yo lo resuelvo así mira parecido a traslados a trasbases yo digo son 8 turistas vamos a ponerle 8T y 2 guías 2G ¿bien? 8 turistas y 2 guías listo ahora ¿sabes quiénes van a pasar primero? o sea ¿quiénes son los que traen los problemas? ¿quién es el elemento problema aquí? ¿el turista o el guía? a ver te leo te leo te leo ¿quién es el problema? ¿el turista o el guía? el turista ¿sí o no? porque en el bote solamente puede ir un turista no pueden ir dos así que vamos a pasar primero nosotros a los dos guías así de esta manera vamos a pasar primero a los dos días a los dos guías perdón a los dos guías cosa que al otro lado se quedan los turistas ya pero ahí no termina todo no, 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 no listo ahora va a regresar un guía porque los guías pueden viajar juntos ¿no? cosa que acá al otro lado estará entonces los ocho turistas con un guía y aquí se quedará y aquí se quedará solamente un guía bien ahora ¿sabes quién va? ¿sabes quién va a ir? va a ir un turista para que ya se queden siete por este lado con el guía y al lado derecho va a tener vas a tener a un turista y un guía ahora reconoce que ese guía debe volver para que al lado izquierdo te queden siete turistas con dos guías y cosa que a la derecha te quedará un solo turista ahí nomás muchachos eso es todo eso es todo ¿qué profe? ¿nada más? no, nada más ahora date cuenta de esto para que pueda pasar un turista ¿cuántos viajes se han realizado? vamos dilo, dilo, dilo ¿cuántos viajes se han realizado? para que pase un turista ¿cuántos viajes se han realizado? ¿te diste cuenta que fueron cuatro, no? ¿está bien? digo entonces así por un turista se realizan cuatro viajes listo muchachos analicen si por un turista son cuatro viajes ¿cómo será por ocho turistas? treinta y dos así es treinta y dos viajes no es necesario hacer todos ¿no? simplemente tengo que hacer esos viajes esto se multiplica por ocho recuerda porque son ocho turistas cada turista va a representar cuatro viajes entonces se multiplica por ocho por aquí ahí está y salen treinta y dos viajes pero aguanta para que no es todo porque no te olvides que al hacer ello quienes quedan al lado izquierdo son los dos guías quienes están al lado derecho son los ocho turistas entonces tengo que hacer al final un viaje más al hacer este viaje de más ya puedo lograr pasar a todos los turistas y todos los guías y entonces esta es la respuesta sería cuatro por ocho más uno entonces cuatro por ocho más uno muchachos tres tres listo la respuesta sale tres tres y si solamente te hubieran preguntado para que pasen los turistas a ver muchachos les pregunto y si solamente hubiera querido que pasen los turistas no no es treinta y dos no es treinta y dos muy bien Allison treinta y uno ¿por qué? porque recuerda que para el último turista solamente serían tres viajes ya que recuerda que solamente quiero que pasen los turistas no los guías ajá el niño o el guía ¿no? así es así es tengan mucho cuidado cayeron en esa pregunta a ver pregunta veinte dice tres enfermeros acompañados de dos niños guía se encuentran en la orilla de un río y que deben cruzar para llegar a la aldea donde los esperan disponen de una canoa la cual puede viajar remando hasta dos niños o un enfermero pero no un niño y un enfermero a la vez los cinco saben remar eso es lo que se entiende cuántas veces como mínimo la canoa debe cruzar el río para asegurar el paso acá mira escucha de los tres enfermeros mucho cuidado es similar al anterior es similar al anterior tengo que analizar entonces el paso de un enfermero no te olvides son tres enfermeros y dos niños guía ¿no? dos guías dos guías ¿qué tal si le pongo a los niños letras minúsculas A y B entonces pasan los niños A y B acá se quedan los tres enfermeros regresa un niño recuerda tres enfermeros con el niño A acá se quedará el niño B listo ahora va un enfermero y estará con el niño B por acá se quedará entonces dos enfermeros con el niño A bien muchachos hasta ahí quiero que te des cuenta que debe volver el niño ¿sí o no? claro el niño debe volver para que la canoa esté al otro lado dos enfermeros el niño A con el niño B y a la derecha estará solamente un enfermero eso quiere decir que se tuvo que realizar cuatro viajes por un enfermero se realizan cuatro viajes pero muchachos ¿cuántos enfermeros son? son tres entonces supuestamente debería ser cuatro por tres pero dime ¿por qué no es cuatro por tres? porque en el último caso mira en el último caso a ti te quedaría así acá a ver ahí está mira en el último caso te quedaría así cuando va a pasar el último enfermero ya por el lado derecho tienes a dos enfermeros ¿no? has hecho ocho viajes ocho viajes ocho viajes y pasaron dos enfermeros listo en el último caso en el último caso no es necesario que pasen los niños ten cuidado no es necesario o sea en el último caso quiere decir no en el último viaje sino en el último caso que debe pasar solamente un enfermero solo debe pasar un enfermero por lo tanto es un viaje más o sea aquí estarán los dos niños pero al otro lado estarán los tres enfermeros clave muchachos no es once como estaban pensando ¿cuánto es? no es once no es once sería cuatro por dos más uno ¿no? la de así es cayeron ¿ah? cayeron redonditos ¿ah? cayeron redonditos mira sería entonces cuatro viajes por un enfermero pero solamente voy a pasar a dos por el momento por eso es cuatro por dos y en el último el enfermero va solito el último enfermero que falta por eso la respuesta es nueve creo que eso es todo de traslados sí ah claro 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 lo que pasa es que mira por acá disculpa son tres enfermeros y dos niños guía los guías son A y B pero en este caso solamente voy a pasar a un enfermero mira al pasar a un enfermero son todos estos los viajes son cuatro viajes y si pasamos a otro enfermero más serían entonces ocho viajes por eso es cuatro por dos pero por acá vamos a colocarlo ¿ya? recuerda que aquí aquí regresó el niño A por acá tú tienes a un enfermero ya y al niño B por el lado derecho tú tienes ya a dos enfermeros y al niño A pero tiene que volver el niño sí o no por la canoa tiene que volver el niño vuelve el niño y de esta forma ya tienes al enfermero con los dos niños pero no deben pasar los dos niños solamente el enfermero por eso solamente mira hasta acá hasta acá deben ser ocho viajes y este último que estoy señalando demorado ya solamente es para que pase el enfermero que queda solo queda un enfermero nada más por pasar ya no van a pasar los niños en ese caso y listo y ahí se acabó el problema muchachos la respuesta es cuatro por dos más uno cuatro son los viajes por cada enfermero y dos vendría a ser muchachos porque solamente voy a pasar a dos enfermeros así de esa manera cosa que en el último ya pasaría solamente un enfermero muchachos problemas de coordenadas puntos cardinales a ver dice un cobrador sale de la oficina y va a realizar sus cobranzas primero se desplaza dos coma cinco kilómetros al oeste ok vamos a apoyarnos con esto ya un cobrador Gracias. Dice, muchachos, primero se desplaza 2,5 kilómetros al oeste. Al oeste, recuerda, los puntos cardinales, norte, arriba, por acá lo escribimos, mira, norte, sur, oeste y el este, ¿no? Listo. Si te dice que va al oeste, quiere decir que se va a la izquierda, pero luego va a un segundo lugar 4,5 kilómetros al norte, o sea, hacia arriba, y de allí continúa 4 kilómetros al este, o sea, a la derecha. Bien. Finalmente, 6,5 kilómetros al sur se va hacia abajo. Listo, entonces, esta secuencia va a ser. Este cobrador, recuerda, ha comenzado por aquí, digamos, en el punto P. Y está, mira, el punto P. Ahora, este cobrador se dirige al oeste, a la izquierda. Digamos hasta acá. Este es tu primer recorrido. Listo, hasta ahí. ¿Cuánto recorre? Es bueno ir jugando con las medidas. Lo que recorre es 2,5, ¿no? 2,5. 2,5. Luego dice que va a ir 4,5 hacia el norte, o sea, hacia arriba, muchachos. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba va a ir. ¿De acuerdo? 4,5 hacia arriba. Listo. ¿Qué más? Luego va a ir al este, o sea, a la derecha, 4 kilómetros. Pero reconoce que 4 kilómetros implicaría que pase tu sistema de referencia, ¿sí o no? Digamos por acá. Ahí está, ahí está. 4 kilómetros. ¿De acuerdo? 4 kilómetros. Listo. Y finalmente va 6,5 hacia el sur. Y finalmente va 6,5 hacia el sur, o sea, va hacia abajo. Pero va a pasar tu sistema de referencias, por lo menos hasta aquí. Listo. la distancia que ha recorrido es 6,5 bien la pregunta es esta ¿cuántos kilómetros se encuentra en la oficina? ah, fácil muchachos lo que necesitamos hallar nosotros es esta línea de morado Pitagorazo ¿sí o no? Pitagorazo, no hay de otra, no hay de otra Pitagorazo, Pitagorazo tratemos de formar ese triángulo ahí a ver profe, ¿cómo? así, ¿no? ahí mira, ese triangulito ese triangulito, trata de formarlo a ver, medidas muchachos ¿la base? ¿cuánto es la base? ¿cuánto es la base? ¿1,5? ¿sí? ¿1,5? listo, la altura, la altura, la altura, la altura la altura, la altura ¿2? ¿2,0? listo estamos ante un triángulo de 1,5 y 2 me parece que la hipotenusa tendría que ser 2,5 ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo o no? ¿2,5 o no, muchachos? ¿sí, no? listo ¿y se acabó? eso es todo, entonces la respuesta es la distancia a la que se encuentra de la oficina es 2,5 uno más uno más me llevo esto listo a ver, dice uy este problema dice en un campo abierto dos cuatrimotos A y B parten al mismo tiempo de un lugar de un mismo lugar con trayectorias perpendiculares siguiendo el recorrido que se detalla y luego se detienen el cuatrimoto A recorre 12 kilómetros en la dirección norte o sea hacia arriba luego 6 raíz de 2 kilómetros en la dirección noreste o sea arriba y a la derecha finalmente 12 raíz de 3 kilómetros en la dirección este ok primero veo que va hacia arriba luego a la arriba y a la derecha y luego más a la derecha la cuatrimoto B recorre 6 kilómetros al este o sea toda la derecha luego 24 kilómetros en la dirección noreste 60 grados al detenerse ¿a qué distancia se encuentra la cuatrimoto A de la cuatrimoto B perfecto llevo esto también listo primero comencemos con A recuerda A y B están en este punto todos están en el mismo lugar bien recorre A dice 12 kilómetros al norte o sea esta cosa es 12 hasta acá luego allá ahí viene el detalle ahora ahora tienes que hacer tu sistema de referencia porque va a avanzar noreste así mira más o menos y lo que avanza es 6 raíz de 2 listo 6 raíz de 2 listo muchachos completemos entonces tu triángulo porque tú sabes que esta distancia ya la conoces ya ya conoces esta distancia un poquito de zoom para que lo notes ya conoces esta distancia fíjate que esta distancia va a ser 6 porque si la distancia que he recorrido es 6 raíz de 2 y es al noreste el ángulo es de 45 grados esta distancia vale 6 y la otra distancia también vale 6 6 hasta ahí todos está bien si todos todos muchachos que dicen está bien o no si no si 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 ok que más hace después luego dicen que avanza 12 raíz de 3 al este al este quiere decir todo a la derecha todo a la derecha pero recuerda que lo que avanza es 12 raíz de 3 entonces aquí estaría tu punto A vamos con B B recorre 6 kilómetros a la derecha ¿está bien? si 6 kilómetros a la derecha B así como sabe que va a ser hasta este punto fíjate por el triángulo de arriba ese triángulo me doy cuenta que ahí es el 6 ahora recorre 24 kilómetros a la dirección noreste noreste 60 grados es arriba y a la derecha acá más o menos por si acaso te voy a hacer el sistema de referencia ¿ya? no vaya a ser que alguien se pierda y diga profe ¿dónde estamos? ya por acá mira vamos a hacer este sistema de referencia ahí está ¿de acuerdo? entonces a partir de esto es que gira un ángulo de 60 grados ya pero la pregunta es ¿dónde acaba? ¿acabará la misma altura de A pasando A por atrás hay que jugar mucho con los números recuerda que la distancia es 24 creo que es pasando ¿no? pasando pasando ¿no? acá mira ¿sí? podría ser ¿no? o por acá no sé o quizás por aquí la cosa es que es 24 24 es lo que avanza bien pero juguemos con los ángulos como te decía esta cosa es 60 muchachos si ese 60 si este 60 uy este no es si este 60 si este 60 pregunta ¿cuánto vale el del costado? el de abajo vamos el de abajo el de abajo ¿cuánto vale? 30 ¿sí o no? claro ángulos complementarios ¿no? y vas a resolver por aquí en medidas es lo que me interesa a mí no las medidas bien a ver saquemos tu cuenta si la hipotenusa vale 24 la altura debe ser ¿cuánto? la altura tiene que ser 12 ¿no? la mitad ¿listo? y la hipotenusa ¿cuánto vale? la hipotenusa vale 12 reyes de 3 ¿sí? corrijanme ¿está bien 12 reyes de 3? muchachos ¿sabes qué significa eso? se acabó a la misma altura por acá sí piénsalo piénsalo por un minuto piénsalo 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 por un minuto mira acabó a la misma altura ¿sí o no? claro así es esto vale 60 listo ahí está 30 bien acabó a la misma altura de A ¿sí o no? así es aquí estará B ahora muchachos y solamente necesito saber cuál es la distancia que los separa ¿cuál será la distancia que los separa entonces? me parece que también va a ser una altura de 6 ¿sí o no? bien respuesta 6 kilómetros ¿qué dicen? ¿está bien muchachos? ya están volando ya o ya se cansaron ya y así querían amanecida ¿no? así querían amanecida ¿no? ya se cansaron ya pobrecitos están cansaditos están cansaditos muchachos ya vamos a terminar ya dame 15 minutos y ya te puedes ir tranquilo ya yo aguanto profe dice sale amanecida oye si puede ser ¿no? un amanecido falta una hora dice muchachos nos quedan 15 y quedan 4 minutos y quedan 4 problemas escoge yo te pediría para hacer la 29 ¿ah? es de cuadrados mágicos no hemos hecho no hemos hecho ni uno de cuadrados mágicos 29 ok listo bien el problema te dice así distribuya los números naturales del 2 al 10 sin repetir de modo que la suma de los números ubicados en cada fila columna y diagonal sea la misma si Rocky aguantó los golpes de drago ah normal si nos podemos quedar 15 minutos más para terminar todo bacán muchachos me dicen hay en términos de A y B la suma de los números ubicados en los casilleros asombrados listo a ver Tigre ¿te sabes o no te sabes la fórmula? ¿cuánto valen estos dos que estoy señalando? la suma de estos dos casilleros A no 2A por 3 entre 2 así es 2A muy bien muy bien la técnica del caballito ¿no? la conoce la técnica del caballito ha jugado ajedrez ¿no? si has jugado ajedrez ubícate en esta esquina se supone que si el caballito está en la letra A podría terminar aquí o podría terminar allá y la técnica es esta la suma de esos dos casilleros la suma de esos dos casilleros entre 2 me tiene que dar A pasas el 2 a multiplicar y por eso digo que la suma de esos dos casilleros vale 2A listo gracias al caballito tengo la suma de esos dos y la pregunta es ¿y cómo saco el casillero que está acá arriba que falta? ¿cómo lo sacamos? así mira primero quiero que te des cuenta ¿cuánto es la suma del 2 al 10? que recuerda que es la suma del 2 al 10 ¿cuánto es la suma del 2 al 10? vamos la suma del 2 al 10 dime 40 y no 54 ¿no? de acá 54 ahora si la suma del 2 al 10 es 54 recuerda que este 54 este 54 es tres veces la constante por propiedad ¿de acuerdo? por propiedad es tres veces la constante ahí tú sacas ahí tú descubres que la constante vale 18 quiere decir que cualquier fila cualquier columna y cualquier diagonal tienen que sumar 18 por lo tanto esa fila donde estoy señalando ese casillero que está faltando debe ser el valor de 18 menos a menos b ¿está bien? 18 menos a menos b ahora sumen todo me parece que al sumar todo te queda 18 más a menos b en pocas palabras la clave a listo muchachos a ver ¿cuántos sobrevivientes hay? ah su 144 muchachos y los demás ya tiraron la toalla bueno terminemos entonces a ver problema número 28 listo al toque dime ¿cuánto vale a más b? vamos a más d a más d a más d perdón a más d a más d a más d ¿cuánto vale a más d? ah quieres tomarle foto ya tómale foto tómale foto ahí está igual yo les voy a pasar este la la resolución de todo ¿no? se lo paso a la tutora listo está muchachos a ver les decía ¿cuánto vale a más d? 10 ¿por qué? ¿por qué vale 10? porque recuerda que en esa columna ¿no? por acá mira hay una propiedad recuerda que el término central el término central y la constante mágica tenían una relación esto es por propiedad digo el valor de k que es la constante mágica debe ser igual al triple del término central o sea si tú sabes el término central te sabes la constante mágica el término central es 5 por lo tanto la constante mágica vale 15 listo muchachos a más d vale 15 una consulta ¿y cuánto vale a más b? a ver ¿quién lo saca? 5 muy bien 5 5 5 así es así es así es así es así es 5 muy bien muy bien ¿y cuánto vale c más b? 10 ¿y cuánto vale c más d? c más d c más d c más d c más d vale 15 ¿por qué? porque recuerda que el problema te dice que la suma de cada fila, colonia y diagonal es lo mismo así que es como la constante mágica vale 15 automáticamente aquí puedes colocar el 0 ¿de acuerdo? ahí puedes colocar el 0 claro se puede colocar el 0 porque recuerda que esa diagonal debe sumar 15 quiere decir que si ya tienes el 10 y el 5 te faltaría solamente el 0 ahora me piden colocar verdadero o falso ¿no? de las proposiciones los b más c será 10 creo que si encontramos el valor de una letra el resto es papayita encontremos el valor de una letra ¿se puede o no se puede? encontrando una letra el resto sale ¿podrías decir esto? mira podrías decir esto ¿qué tal si sumamos todo hacia abajo? bueno si tú sumas todo hacia abajo te va a dar 2a 2b 2c 2d pero no te ayuda en nada ¿no? y tendrías ahí 15 más 15 40 o sea la suma de las cuatro letras es 20 pero no te ayuda en nada no te ayuda en nada eso así que no te conviene sumar te conviene aplicar esto mira recuerda que esta fila de morado o esta columna de morado y esta fila que voy a señalar tiene que sumar lo mismo ¿sí o no? así es pero ellos tienen un casillero en igual que es el casillero de mejor dicho c más 0 debe ser igual a a más 5 repito c más 0 debe ser igual a a más 5 ¿qué tal si el a pasaría a restar? ¿qué tal si el a lo pasas a restar? mira el a lo pasas a restar obtienes entonces lo siguiente que este la segunda es verdadera la segunda es verdadera también tienes que la tercera es verdadera pero la pregunta es si la tercera es verdadera ¿la cuarta será verdadera? porque la primera también es verdadera recuerda ¿la primera también es verdadera? ¿sí o no? claro si la primera la segunda es verdadera la tercera es verdadera muchachos ya por claves te sale por claves te sale ¿no? tendrías entonces que la cuarta también tiene que ser verdadera ¿y se acabó? listo muchachos me dicen que la grabación solamente va a ser hasta dentro de dos minutos así que nos podemos quedar si gustan para terminar estos dos ¿no? pero no van a estar grabados igual yo te paso la solución igual yo les paso la solución ¿qué dicen? ¿nos quedamos a hacer estos dos? ¿sí? no tengo problema diez minutitos más no hay ningún inconveniente listo terminemos entonces estos dos ejercicios ¿ya? dice muchachos Aldo se encuentra descansando bajo la sombra de un árbol a veinte metros en la dirección noreste cincuenta y tres grados o sea arriba y a la derecha de su casa su amigo Ricardo se encuentra a cinco metros en la dirección suroeste abajo y a la izquierda de la casa de Aldo Ricardo avanza a velocidad constante de cinco metros por un minuto en la dirección noroeste treinta y siete grados o sea arriba y a la izquierda después de cuatro minutos ¿cuál es la distancia que separamos? ya es parecido a este bueno tenemos a dos sujetos ¿no? a ver tenemos la casa la casa aquí será la casa ¿no? ahora Aldo se encuentra noreste arriba y a la derecha arriba y a la derecha arriba y a la derecha ok ahí está ¿con qué ángulo? cincuenta y tres grados listo dibujamos entonces cincuenta y tres grados cinco tres ¿de acuerdo? porque dice noreste arriba y a la derecha pero recuerda que es a veinte metros no te olvides es veinte metros podríamos completar entonces tu triángulo ¿no? tu triángulo podríamos completar porque si él es cincuenta y tres y él es veinte acá debería ser dieciséis corrígeme si me estoy equivocando y el otro debería ser doce habla tigre doce 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 ¿te parece doce? no doce ya luego dice que su amigo Ricardo se ubica a cinco metros en la dirección suroeste o sea abajo y a la izquierda recuerda cinco metros por acá más o menos ¿no? vamos a ponerlo aquí listo esta distancia es de cinco metros cinco metros pero no te olvides que hay que jugar con mucho con el triángulo porque es un triángulo pitagórico en este caso viene a ser treinta y siete y cincuenta y tres por acá mira es treinta y siete es por acá este treinta y siete listo entonces completemos me parece que acá debe ser tres confirmame si es tres y el otro tendría que ser cuatro ya está ahora dicen que Aldo Aldo está acá arriba y Ricardo está en la parte de abajo un pequeño problema con Ricardo va a avanzar en la dirección noroeste noroeste por acá mira quiere decir que va a ir arriba y a la izquierda pero no sé hasta dónde hasta qué altura no más o menos bueno pero puedo sacarlo porque como su velocidad es cinco metros por minuto y va a pasar cuatro minutos creo que la distancia que recorre vendría a ser este veinte veinte ¿sí muchachos veinte 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 ¿no? corrígeme veinte o no veinte sí veinte veinte pero no te olvides el ángulo el ángulo es treinta y siete grados noroeste creo que es el de acá ¿no? él es treinta y siete jugamos con el de abajo cincuenta y tres veinte listo un poquito más ahí ya está vamos a calcular toda esta altura a ver si pasa o no pasa y también vamos a calcular esta distancia de aquí porque como este es veinte la altura vendría a ser dieciséis ¿no? sí dieciséis y la parte de abajo si no me equivoco va a ser doce ahora a ver me doy cuenta de que se acaba a la misma altura fíjate mira es cuatro hacia abajo y doce a la derecha y como va a subir dieciséis estarán a la misma altura muchachos la distancia que los separa la distancia que los separa va a ser esta línea de celeste o esta flecha de celeste mira esta flecha de celeste es la distancia que los separa listo y esa distancia solamente hay que sumar doce más tres más dieciséis corrígeme treinta y uno ¿sí? treinta y uno treinta y uno por lo tanto la respuesta es treinta y un kilómetros cuatro la última y nos vamos la última jovencitos la última la última la última y nos vamos problema veinticuatro dice y nos vamos